¡Sueña! ¡Ama, ríe con las Mañanas del Cinco! ¡Crabar mañana es un nuevo día! Comenzamos una nueva semana llena de información y mucha diversión en las Mañanas del Cinco. Te mostraremos las aplicaciones para que puedas componer música desde tu celular. Te enterarás de todo lo que sucedió ayer en un emocionante trato hecho. Eric Chavarría nos trae el hashtag de hoy en la pasada. Le cantaremos a nuestros cumpleaños, avances noveleros y mucho más en la mejor revista para comenzar tu semana en las Mañanas del Cinco. ¡Buenos días Honduras! Bienvenidos a Un Pedalma Más. Iniciamos una semana más este lunes 8 de junio. Ya vamos avanzando en el año, Loren, ya casi se nos acaba la mitad del año, junio. Sí, ya rapidito se va el tiempo. Y nosotros muy contentos, Kenneth, iniciando esta semana. Deseándoles a todos que tengan un feliz inicio de semana. Muchísimas bendiciones. Arriba, familia hondureña. Prepárese para disfrutar. Siéntase alegre y contento que es lunes y que Dios nos ha permitido estar con vida, Kenneth. Y yo creo que eso es sumamente importante y muchas personas a veces los lunes pues siempre nos estamos quejando que levantarnos temprano. Es un día difícil. Es que la verdad. No cuesta. La verdad es que sí es un día difícil de levantarse, pero sin embargo hay que iniciar una semana cargado como siempre y el mejor optimismo. Queremos mandarle un saludo a toda la gente que hizo posible la maratón de ayer, la carrera para ayudar a la Fundación Cristo del Picacho con fines pues mayores de alcanzar al Hospital Santa Rosita que tiene problemas en su sistema de aguas negras. Y nosotros el día de ayer pues estuvimos acompañándolos en esa carrera de 8 kilómetros. Salir hasta, llegar hasta el Cristo del Picacho, salir desde el Max por lo menos hasta el Cristo del Picacho fue algo bastante intenso la verdad. Pero sin embargo Kenneth, nosotros muy contentos, la pasamos bien, hicimos ejercicio y sobre todo apoyamos a esta buena causa como tú lo mencionaste. Muchísimas personas se dieron cita tempranito, toda la gente en familia, vi muchos niños. También le enviamos un saludo especial a nuestro compañero Arnold Burgos que también ahí está, siempre bien activo. Un compañero de Televisentro que está en hoy mismo, estuvo acompañándonos el día de ayer, ya cuando íbamos ahí por, pasamos arriba de Casamata, íbamos bien, pero ya cuando íbamos a la mitad, cuando ya se mira a Tegucigalpa ahí en esa ciudad del Picacho, ya tuvimos que parar un poco y caminar más porque sí, la verdad que es una ruta muy intensa, de mucha fuerza física, pero logramos terminar. ¿Más o menos lo hiciste en una hora? Una hora, ocho minutos o diez minutos creo por ahí. Sí, pero lo hicimos bien, yo también lo hice en una hora. Excelente, bueno, vos tenés más experiencia. No, pero es pesado, yo sé, así que lo importante también es participar en estas buenas horas, nosotros como siempre, como parte del staff de las mañanas del cinco, nos identificamos, así que, pues las invitaciones, si ustedes nos quieren invitar a cualquier carrera, ahí vamos a estar siempre. Les mandamos un saludo también a Melisa Valeriano. También, saluditos a Meli. A estar disfrutando de las bellas playas de Tela, ojalá y no le haya llovido mucho. Creo que hizo un buen clima, agradable. Vi algunas fotografías que posté en sus redes sociales, muy lindo como siempre, incentivando el turismo, pues, interno. Hay que visitar nuestro país, hay que conocer los lugares lindos de nuestro país como es Tela. Yo sé que Tela, vos también amás ese lugar. Así es, y amanecimos con un clima agradable, nos ponemos cómodos para iniciar, ¿no? Hablando de los temas que dan la vuelta al mundo, sobre todo, más que todo en materia de tecnología, en materia de innovación y ciencia. Y como siempre, mencionábamos muchísimo las actualizaciones de esta red social Facebook, que es una de las utilizadas, bueno, por la mayor parte de la población. Kenneth Mark Zuckerberg, quien es el fundador de esta red social, ahora ha lanzado la aplicación de Facebook para aquellos teléfonos que son más sencillos o que no son tan complejos, que no tienen aquel sistema operativo. Que son más limitados. Sí, más limitados, podría decirle. Se lanzó esa aplicación de Facebook que él denominó Facebook Lite, una versión más liviana y apta para teléfonos celulares más modestos, como lo comentó él, que ofrece el servicio completo a las funciones de la red social más grande del mundo, como lo es Facebook. De esta forma, la estrategia apunta a ingresar en aquellos segmentos que cuentan con teléfonos móviles más sencillos o modestos y que no disponen de una buena conexión móvil a Internet, algo que la versión actual no sería posible. Facebook Lite pesa un megabyte y está optimizado para que se reduzca su calidad de las fotos para poder optimizar la velocidad de transferencia en las conexiones móviles. Así que esta es una excelente iniciativa por parte del fundador de Facebook y esto está disponible ya en países como Bangladesh, Vietnam, Nigeria, Nepal y ahora está disponible en Asia, África y América Latina, también para el continente europeo. Muy buena iniciativa, sobre todo por las personas que todavía no tienen ese acceso a comprar teléfonos de alta gama, de mayor velocidad, de mayor procesamiento. Con un teléfono modesto, Facebook puede garantizarle ahora la opción de que usted ingrese, pueda ver las fotos, me imagino que no te van a mandar tanto contenido, no vas a tener tantas ventanas disponibles dentro de la misma aplicación. Y como mencionaban, la calidad de las fotografías y de todo lo que uno pueda observar a través de esta aplicación, Facebook Lite, para este tipo de teléfonos no va a ser con la mejor resolución. Pero lo importante es que vamos a tener o va a tener la persona el acceso a la red social sin ninguna restricción. Me encanta esto y entonces, por lo tanto, apunta Kenneth por parte del fundador de Facebook a que todas las personas puedan tener acceso a la red social. Quiere que toda la gente esté conectada y eso es la visión de él. Ese es el objetivo de Mark Zuckerberg. Continuando con las noticias que en el día a día nos sorprenden, fíjense ustedes, después de muchos años de investigación, específicamente cinco años, se han encontrado siete nuevas especies de sapos y ranas en las selvas amazónicas de Brasil. Imagínate qué impresionante que aún tiempo después de la civilización, sigamos encontrando nuevas especies. Sobre todo en este caso de sapos y ranas. Después de cinco años de investigación, como les comentaba, en las zonas montañosas del sur de Brasil, un equipo de investigadores descubrió siete nuevas especies de un género de rana de colores vivos, conocida como los Brachycephalus. Cada especie es endémica y solo existen en esta zona de bosques húmedos, en unas pocas cimas de las montañas adyacentes. Esto se vuelve altamente vulnerable a la extinción, sobre todo debido a los cambios climáticos que se precipitan en estas zonas y las temperaturas que sufren muchos cambios. La selva atlántica de Brasil alberga un poco muy exclusivo, un grupo muy exclusivo de ranas que tienen a los biólogos trabajando desde hace más de un siglo. Estas ranas conocidas como los Brachycephalus están en proceso de investigación y todos los años sorprenden a los biólogos al encontrarse más especies coloridas. Muchos colores en estas ranas y en estos sapos. Sobre todo en este país de Sudamérica, Kenneth, hay mucha variedad en el ecosistema. Se encuentran, bueno, en el Amazonas, por ejemplo, tanta diferencia de especies, tanta variedad de especies que yo creo que tendrían que seguir investigando para poder descubrir que existen muchas más. Y estas investigaciones generan una esperanza, sobre todo en países como los nuestros también, que tenemos muchas selvas tropicales húmedas, de seguir encontrando más especies de animales que puedan contribuir a los avances científicos. Sabemos que de muchos animales como las ranas se desprenden algunos medicamentos, se encuentran algunas curas y esto es beneficioso para la humanidad. Y sobre todo también para conservar los ecosistemas, que es importante que los países se den cuenta qué tipo de especies tienen en cuanto a diferentes animalitos, en este caso a las ranas. En nuestro país sabemos que también existe mucha variedad y puede que haya muchas más, solo es cuestión de que obviamente un grupo de personas se centren en investigar. Así es. Excelente, enhorabuena. Bueno, y el día de ayer se llevó con buen suceso a cabo un programa más de trato hecho que pone a todos los hondureños a pensar un poco y a querer meterse en la pantalla del televisor y poder ayudar al concursante que el caso, en el caso del día de ayer, pues Elvin Ramón Hernández Andrades, un ingeniero civil, pues graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se llevó la cantidad de 88 mil empiras. Así es, que Ned es originario de aquí, de Tegucigalpa, de la capital, su ocupación actual es diseño de planos y constructor personal. Así que se fue muy bien, me parece que hizo un buen trato, imagínate llevarse 888 mil empiras. 88 mil empiras. 88 mil empiras, bueno, no era tanto, ¿verdad? 88 mil 800 empiras, todavía no se han llevado el millón. No, el millón no, pero se fue con una buena cantidad. Se llevó una, sí, una cantidad muy agradable, muy tentadora, la verdad, que, bueno, se fueron develando algunos maletines, por ejemplo, fue el momento en el que se develó el maletín, el medio millón de empiras, fue un momento muy tenso. Sin embargo, a pesar de haber develado cantidades altas, como podemos ver ahí, 300 mil empiras, si te fijas en mi cuadro. Pero le salieron bastantes cantidades bajas al inicio. Pero, sí, pero ahí, mirá, mirá, una desproporción, había, le salieron más cantidades altas que bajas. Sin embargo, a pesar de eso, pues hizo una buena negociación y logró llevarse 88 mil 800 lempiras. Elvin Ramón Hernández Andrade, originario de Tegucigalpa, hizo un buen trato el día de ayer y se llevó esta cantidad muy agradable. Se miraba como bien concentrado, bien, estaba estudiando las estadísticas, se miraba un poquito nervioso, pero es normal, Kenneth, imagínate, estar ahí, estar tratando de hacer una negociación, en este caso, con la banca. Saber si aceptás o no aceptás, pues lo que ellos te están proponiendo es difícil, pero junto a sus familiares, en este caso, él logró poder negociar y poder hacer trato de 88 mil lempiras. 88 mil 800 fue lo que él se llevó. Así que, bueno, excelente, enhorabuena, felicitamos a Elvin Hernández, Elvin Ramón Hernández. Muy emocionante el programa de ayer, muy bueno. Mira qué interesante cómo se fue dando, que se quedó con, bueno, ahí teníamos el momento en que, mira, 20, 40 lempiras y tenía todavía una suma muy grande. Ok, ahí ya había hecho trato. Sí, ahí solamente se estaba, pues, develando los maletines, si en el caso que él no hubiera hecho trato, a ver cómo hubiera quedado. Pero se fue con una buena cantidad, me parece que fue, bueno, es ingeniero, entonces él también estaba como analizando las estadísticas ahí. Sí, hizo una muy buena negociación, ya que en su maletín, como ustedes lo pudieron ver hasta el final, solo tenía 40 lempiras. No, excelente, entonces, excelente negociación. Muy bueno, porque de 40, de 88,800 a 40 lempiras, la verdad que fue una excelente negociación. Ustedes lo invitamos para que pueda ser parte de Trato Hecho, ya saben que tienen que enviar su video a la página www.televicentro.hn. Van a ver, pues, el formulario de Trato Hecho en la página web de Televicentro y usted puede participar enviando un video y también ser parte todos los domingos a las 7 de la noche por Telecadena 7 y 4 de este emocionante programa y meterse también en el rollo, porque hay que meterse, Loren, para poder... Desde casa podemos jugar, decidir qué hacemos, no hacemos trato. Hay gente que hace apuestas desde la casa, fíjate cuánto se lleva, cuánto queda, cuánto tiene ese maletín. Es muy interesante, es un formato que ha sido muy exitoso y lo está logrando también en Honduras, regalando mucho dinero a personas, a cualquier persona. A mi papá le encanta Trato Hecho, no se pierde los domingos. Y siempre está también con sus estadísticas, con sus análisis. Con sus análisis, verdad, excelente. Bueno, vamos a irnos ahora rápidamente con todo lo que acontece en el mundo del espectáculo y la farándula. Está enojado Leonardo DiCaprio. Ay, sí, fuertes rumores y de algo muy serio. Sí. Sí, ya les vamos a contar todos los detalles. Bueno, y hoy me acompaña mi querido Kenneth para poder comentar todo lo de farándula. Sí, ¿por qué no está Meli? En ausencia de Meli, pero yo sé que... No son las reinas de la farándula, pero hoy te voy a hacer compañía para que me contes un poco acerca, sobre todo de Anaí, empezamos hablando de Anaí. Vamos a empezar hablando de esta guapísima cantante y actriz mexicana, que Anaí, bueno, tiene una gran carrera en lo que es las telenovelas. Ha triunfado muchísimo, recordemos, tiene novelas como Rebelde, Clase 406, muchísimas otras telenovelas que ha hecho Anaí. Y ahora, pues, ella está comentando que quiere mantenerse en una excelente condición física. De hecho, ella lo está Anaí, se casó hace un tiempo atrás, bueno, y está recién casada. Y ella dice que está trabajando aún más fuerte para poder mantenerse no solamente guapa, sino que quiere estar en buena forma, Kenneth, porque ya se está preparando para ser madre. Así que ella lo confesó, se está ejercitando de lunes a domingo, sin parar. Súper disciplinada, se requiere de mucha disciplina para ello, porque imagínate un domingo... Y estará descansando lo suficiente. Eso también es importante, porque no solamente estar, pues, en actividad constante, sino que el cuerpo requiere descanso, pero me imagino que lo está haciendo también, porque si ella dice que se está preparando para ser madre, el descanso es parte de esa preparación. Hoy hay una tendencia, últimamente, no sé, debido a todo este mundo del fit, y las mujeres ahora, sobre todo el espectáculo, dan a luz, y rapidito a los tres meses salen como que sin nada. Increíble, que buena observación lo que acabas de hacer, fíjate. Yo estuve observando varias presentadoras en el caso mexicanas, que recién acaban de tener o de dar a luz a sus hijos, a su hijo, por ejemplo, tienen una, tienen dos meses y ya están de vuelta. Ya están otra vez super fit, con un cuerpazo, es increíble. Pero, y yo comentaba este tema, de hecho, el fin de semana con mi mamá, y yo le decía, mamá, en realidad la lactancia, porque una de ellas comentaba que, por estar dando de amamantar a su bebé, ella ha bajado de peso, y yo le decía, esto es realidad, y me dice, mamá, sí lo es. Sí se baja bastante de peso, pero va de la mano, que durante los ocho meses o nueve meses de embarazo, lleve una alimentación super saludable, aparte de alguna actividad física moderada. Hacen yoga, hacen otras actividades. Es correcto. Muy, muy interesante. Entonces, Anaí, yo creo que va por esa línea. Sí, bueno, Anaí siempre guapa. Yo recuerdo que era uno de mis amores platónicos cuando estaba a clase 406 y Rebelde. Un éxito. Vamos, claro. Esa es la telenovela, un éxito. Para todos los jóvenes, sobre todo, que mirábamos en ese tiempo ese tipo de telenovelas, recordamos muy bien a Anaí Pérez, luego, pues, cuando se unió a la banda de Rebelde y empezaron a cantar RBD. Muy bien, muy bien. Esperamos que siga igual. Así, yo no creo que ella tenga problemas en dar ese paso, su nueva faceta como madre, y que pierda un poco la figura. Bueno, yo creo que yo voy por el mismo camino también. O sea, me estoy preparando físicamente para más adelante, para ser madre y volver, pues, a... Volver igual que como estás ahora. A quemar las libritas, a bajar las libritas que se suben. Pero bueno, vale la pena. Tener un hijo yo creo que no importan las libras que se suban. Eso es algo maravilloso. Y ahora vamos a hablar de la guapísima Jenny Rivera, que, bueno, guapísima, digo, porque fue una mujer en vida, fue una mujer espectacular, súper talentosa, y a pesar que ya han pasado dos años de su muerte, ella sigue siempre en el corazón de sus seguidores. Fíjate que Jenny Rivera... Y sigue dando de qué hablar. Yo solo la comparo con Michael Jackson, que aún después de muerto, de tantos años de muerto, la gente, pues... No deja de hablar de ella. No deja de hablar de ella. Michael Jackson muerto, salió su disco, el disco que estaba grabando antes de morir. Ganan premios. Ganan premios, reconocimientos, es un fenómeno al igual que Jenny Rivera. Pues precisamente, Kenneth, te cuento que el disco inédito de la diva de la banda, como se lee, pues denominada a Jenny Rivera, será lanzado el 2 de julio de este año. Y como te comenté, ya han pasado dos años de la muerte de la cantante. Sus seguidores podrán seguir disfrutando de su música. Este 2 de julio es el lanzamiento del disco de Jenny Rivera, que tendrá canciones en inglés y algunas baladas también. El álbum será lanzado el próximo mes para festejar el cumpleaños de la intérprete de Inolvidable, o canciones también como Querida Socia, que fueron canciones exitosas de Jenny Rivera cuando ella estaba en vida y lanzando este tipo de canciones. Bueno, enhorabuena, excelente. Sí. Ha habido una disputa legal de los familiares. La familia estuvo ahí involucrada en un problema con el exesposo de ella. Bueno, imagínate también, después de todas estas regalías que dejan el lanzamiento de estos nuevos discos y todo, obviamente van a haber muchos conflictos de interés por quien se queda con ese dinero. Por supuesto. Y así como tú lo mencionaste, Kenneth Leonardo DiCaprio está furioso, sumamente enojado, porque una revista en este caso está asegurando que tendrá un bebé con la guapísima cantante Rihanna. Imagínate, qué tremenda noticia esta. Bueno, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Cualquiera se enojaría. Pero lo destacable ahí, Loren, es que Leonardo DiCaprio se encontraba en Cannes, en el festival de Cannes. Sí. ¿Se dio cuenta de esta noticia? Así es, Kenneth. Y es que ellos, o la revista en este caso en cuestión, asegura y en su portada, pues, aseguró que ellos todos están esperando un bebé. Y por lo tanto, Leonardo DiCaprio menciona y dijo que demandará a cualquier revista que hable del supuesto bebé que tendrá con Rihanna. Esta revista, aparte de, pues, de este fuerte rumor, también está hablando de que George Clooney y Amal Alamunin podrían también ser padres. Imagínate. O sea, que ya están acostumbrados en estar, pues, generando polémica con algo que no es cierto. Están murmurando también y probablemente de la posible separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Esta misma revista francesa. Sí, es una revista francesa, imagínate. Bueno, cualquiera se molestaría, entiendo el malestar de Leonardo DiCaprio, por, por, si es cierto que va a tener un hijo, si fuera el caso, no tendrían por qué estar diciendo de que Leonardo DiCaprio está totalmente en desacuerdo y que no quiere ver a su hijo. Bueno, sí, el comentario fue, Leonardo DiCaprio tendrá un hijo con Rihanna, pero él no quiere saber nada del hijo. Sí, es. O sea, están asegurando dos cosas ahí. Una, que va a tener un bebé y dos, que si fuese cierto, él no quiere saber nada del hijo. O sea, algo sumamente serio, yo creo que cualquiera en el lugar de Leonardo DiCaprio tendría ganas de demandar a esa revista. Bueno, ya va, la demanda ya, ya va, la demanda va segura, dijo Leonardo DiCaprio, podría incurrir en 20 mil euros aproximadamente, más los gastos que gaste, que gaste, los honorarios legales que se gastan al interponente de esta demanda. Los 20 mil euros serían por difamación y daños morales que se le han interpuesto a Leonardo DiCaprio y también a su pareja, Rihanna. Lo que se le dio en esta revista por tratar de vender, y es que ha vendido muchísimas copias a raíz de este titular. Y no se hubieran dado cuenta, Leonardo DiCaprio no se hubiera dado cuenta si no hubiera ido a Cannes al festival, a compartir con sus amigos. Pero como estuvo ahí en Cannes, en Francia, lamentablemente, se dio cuenta, lamentablemente para la revista. Para la revista, pero para él es muy bueno. Sí, excelente, que los pongan quietos, porque yo creo que el abuso ya, llegar a ese nivel, bueno, hay que pararlos, porque los medios de comunicación son a veces muy exagerados. Algunos, por ejemplo, de este tipo de información, a la parándula. Los que se dedican a la parándula, al chisme, a veces desinforman a la gente. Totalmente. Todo por vender un poco más. Y con temas sumamente delicados como lo es un bebé, Kenneth. Sí, claro. Es algo totalmente delicado. Bueno, si usted conoce también de algunos chismes que estén por ahí circulando, puede enviárnoslo a nuestras páginas de las redes sociales. En Facebook, búsquenos como lasmayanasdel5 mayúscula y en Twitter como arrobalasmananasdel5. También en Instagram estamos como lasmananasdel5. Y precisamente hablando de redes sociales, quienes ya estamos más que conectados. Y después de esta pequeña pausa, vamos a leer algunos de sus mensajes iniciando esta semana. Hoy lunes, levántese arriba, es actitud positiva. Nos vamos al corte y ya regresamos. La volvemos. Al regresar, Erick Chavarría lleva su micrófono a la voz de nuestra gente con la pasada de hoy. Y conoceremos el estado del clima para este inicio de semana. En unos minutos estamos de vuelta. El estado del tiempo es presentado por Licton. Vive el optimismo natural. Iniciando esta semana vamos a conocer las condiciones del clima para este lunes. Lunes, mucha lluvia sobre la capital se reporta desde el día de ayer. También en varias zonas del país. Y las temperaturas para hoy serán máximas de 24 grados centígrados, como podemos ver en la gráfica. Mínima de 17 grados centígrados con probabilidades de lluvia durante todo el día para Tegucigalpa. Así que hay que tener en cuenta el clima. Si usted vive en una zona de riesgo, pues tiene que estar monitoreando para tomar las medidas de prevención necesarias y estar atento ante cualquier problema de inundación que se pueda suscitar. También en San Pedro Sula las temperaturas van a mantenerse con mucha lluvia. Sin embargo, como ustedes pueden ver, pueden llegar máximas hasta de 32 grados centígrados y mínimas de 20 grados centígrados para San Pedro Sula, con una velocidad mayor hasta de 7 kilómetros en los vientos, con amenazas de lluvia para todo el día. En la Ceiba también se reporta lluvia en la zona de Tela, en la zona de Trujillo. Ustedes pueden ver las temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 23 grados centígrados para la Ceiba. En el sur de nuestro país, o en Roatán, antes de irnos hasta el sur de nuestro país, las temperaturas muy estables también, con amenazas de lluvia máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 28 grados centígrados. Y ahora en el sur de nuestro país, donde también está lloviendo y se reporta un incremento en el caudal del río Choluteca debido a las fuertes lluvias que azotan el sur de nuestro país, las temperaturas para Mapala precisamente podrían subir hasta los 30 grados centígrados y disminuir, bajar hasta los 27 grados centígrados con amenazas de lluvia siempre para toda la zona del sur. Y finalmente en el occidente de nuestro país, Santa Rosa de Copán, las temperaturas muy frescas, máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 19 grados centígrados, con amenazas de lluvia también durante todo el día. Así que a mantenernos atentos porque ya entramos oficialmente en la temporada de lluvias y es donde empezamos a ver algunos problemas de inundación. Usted pues tenga en consideración todos los lineamientos y las advertencias que le da la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. Nosotros continuamos con más aquí en las mañanas del 5. Iniciamos este lunes una semana de mucha lluvia, pero que usted tiene que estar conectado con las mañanas del 5. El listado del tiempo fue presentado por Lipton. Vive el optimismo natural. Bueno, muchísimas gracias Kenneth por brindarnos la información climatológica. Importante tomar nota para este inicio de semana. Y precisamente hablando pues de que hoy es lunes, hay que alegrarnos y saber cuáles son los comentarios de nuestros mañaneros. Y por ello llegó el momento de conocer las impresiones de nuestros fieles mañaneros en la pasada del día. Así que nos vamos con Eric Chavarria. En el hashtag de hoy es la pasada. Le preguntamos a los hondureños y hondureñas compatriotas. ¿Qué es lo que más abunda en Honduras? Él es el flaco. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel. En Honduras lo que más abunda... Corruptos. Primitiva. En Honduras lo que más abunda... Es pobreza. Y pantalones. Y empanadas. Y empanadas. Cómplele, que le compren. Tatiana. En Honduras lo que más abunda... Baches, padres irresponsables y zorras. Zorras. Uy, ¿cómo así? Jennifer. En Honduras lo que más abunda... Son los hombres raros. Ey, pero no lo dice por mí. Ok, perfecto. Eso es lo mejor. Beso. Fernando. En Honduras lo que más abunda... Son los vagos. Vagos. Así es. ¿Por qué dice usted eso? Ah, porque en todo lugar donde uno transita o camina uno, se encuentran siempre personas así, vagabundas. Vagabundas, sí. Gracias. Glenda. En Honduras lo que más abunda... Es los hombres infieles. ¿Hombres infieles? ¿Por qué? ¿Mujeres también? No, depende, porque no todas las mujeres pagamos igual, porque cuando... Pero si hay hombres infieles, porque hay una mujer que se presta para la infidelidad. Entonces hay hombres y mujeres infieles. Yo sé que sí, pero no, dígame una... No, 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 no. Y esto fue lo que nos dijeron nuestros compatriotas. En el hashtag de hoy, en la pasada, en Honduras, lo que más abunda. Bueno, excelente, muchísimas gracias a nuestros fieles mañaneros que siempre están pues interactuando en la pasada del día. En Honduras abundan muchísimas cosas, pero en cantidades industriales, amantes al deporte. Yo sé que sí. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no le cambie, regresamos con mucho más. Tenemos invitadas especiales hoy lunes. Al regresar, atención mañaneros en el paraíso, porque venimos con todos los detalles de su feria. En unos minutos estamos de vuelta. Bueno, y rapidito estamos de regreso con más de las mañanas del 5 hoy lunes. Espero que usted ya esté más que conectado en nuestras redes sociales, porque rapidito vamos a leer algunos de los comentarios o sobre todos los mensajes que mandan nuestros queridos televidentes en los diferentes puntos del país. Así que rapidito vamos a leer, por acá nos escribe José Amílcar Calix. Qué bien, Chepe, ya tienes Facebook. Saludos para Melissa, de parte de José Amílcar, desde Campo Virichiche. Así que saludos para José Amílcar. Y así es, nuestro querido Chepe ya se unió a Facebook, así que usted también lo puede encontrar como Chepe el Vendedor. Carlos Girón, en Honduras lo que más abunda son las piedras, porque no clasificamos, nos dice por acá. Bueno, pero se puede arreglar ese asunto. Maribel Vidal, en Honduras lo que más abunda, las mujeres bellas, nos dice. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Maribel. Feliz inicio de semana. También por acá nos escribe Dole Murillo. En Honduras lo que más abunda son puestos de baleadas. Y por aquí alguien ya me lo había dicho. Así que hay muchas baleadas por todos lados. Guzmán Arteaga, buenos días mañaneros. Que tengan un bonito inicio de semana. Que Dios me los bendiga siempre. Se les quiere mucho desde San Pedro Sula. Así que un abrazo muy fuerte para toda la gente de la bella capital industrial de nuestro país. San Pedro Sula, la zona norte. A toda la gente que está por allá. Besitos y bendiciones en este inicio de semana. Maribel Vidal. Chicos, mañaneros, feliz lunes y un saludo para Dayana Nicole Paz. Hasta Nacaome Valle. Saludos a Chepe, mi amor platónico. Nos dice por acá. Así que ahí le vamos a pasar el mensaje a Chepe. Mario Amador nos escribe. Buenos días. Aquí saludándolos. Desde Amarateca. Y le quiero decir, Loren, que está bien hermosa. Muchísimas gracias, Mario. Besitos. Feliz inicio de semana. José Amilcar nuevamente nos escribe. Y por acá, Ale Castillo. Quiero que feliciten a mi prima y hermana Michelle Rodríguez. Que hoy está de cumpleaños. Y que Dios la bendiga y la llene de mucho amor en este día especial. Amamos mucho. Y que se case, por favor, dice. Bueno, un saludito aquí para la flaquita. Que está de cumpleaños. De parte de su prima Ale Castillo. Para Michelle Rodríguez. Muchísimas bendiciones en este, pues, lunes. Y Kenneth, ya está más que listo. Porque hoy tenemos chicas guapísimas invitadas en nuestro estudio. Así que vamos contigo, Kenneth. Bueno, y la ciudad del Paraíso se encuentra de feria. Y se encuentra de fiesta en este mes de junio. Y el día de hoy están con nosotros para invitarnos a que los acompañemos a esa fiesta y a esa feria. Que se va a celebrar en junio. ¿Cómo está, Judit? Bienvenida. Gracias. Gracias. Un placer que esté con nosotros. Cuéntenos un poco más acerca de la feria que se realiza en el Paraíso. Y también en relación a la candidata a nuestra belleza, Juniana. Bueno, pues, agradeciendo el espacio que ustedes nos dan para presentar, pues, las bellas mujeres que tenemos en el Paraíso. Este año se está celebrando, pues, la feria juniana. A partir del 19 al 28 de junio les estamos invitando. El 13 es la elección en el gimnasio municipal del Paraíso. Y, pues, nosotros traemos nuestras candidatas para que miren qué es lo bonito que tenemos en el Paraíso. Además de turismo, pues, mujeres bellas que nos representan, tanto profesionalmente como por belleza. Así es. Bueno, son siete candidatas. El día de hoy tenemos seis. ¿Se enfermó? Sí, se nos enfermó una de las niñas. Igual, pues, están todas motivadas a representar muy bien a la ciudad del Paraíso. ¿Qué actividades hay, aparte de la elección que se va a llevar a cabo este 13, con respecto a la feria que celebran en el Paraíso? Bueno, pues, la feria comienza desde el 19 al 28 de junio. En esta, en toda esta semana, pues, va a ser la elección el día 13. Ya el 20 es el desfile de carrozas a partir de las 8 de la mañana. En la noche es la coronación. Luego de la coronación se va a retomar una tradición de antes, donde la reina camina con su banda de viento hasta el rancho, donde en el rancho hay una fiesta especial para la reina. Luego, siguen las carreras de cinta, donde siempre las candidatas, pues, van a andar ellas dando la cinta a los que ganen la carrera de cinta. Todo esto lo hacemos para recuperar esas tradiciones de antaño que nos gustan y recordamos de cuando éramos niños. Entonces, les invitamos. El Paraíso es una ciudad muy bonita, tiene mucho que ofrecer. Igual la invitación abierta para ustedes, para que vayan y conozcan el Paraíso. Luego, pues, durante toda la semana hay muchas actividades. Hay cabalgata, están invitadas ciudades de Olancho, Cotepeque. Igual el día del carnaval, que es el 28, va a haber un carnaval con juntos invitados. Entonces, va a ser una... Muchas actividades. Muchas actividades durante la semana. Muchísimas. Sobre todo, Judit, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Y a las chicas, pues, bienvenidas. Qué alegre tenerlas aquí, pues, iniciando esta semana y dando esta buena noticia para toda la gente que está en Danly. Y sobre todo, pues, para toda la gente de Honduras. Que este fin de semana se pueda mover y organizarse para que vaya a disfrutar de la feria. Y en este caso, de la elección de la novia de la feria. Exactamente, es en el Paraíso, en la ciudad de Paraíso. En el Paraíso. Está a 30 minutos aproximadamente de Danly. Sí, es súper cerca. Es súper cerca de Danly. Danly es una ciudad, el Paraíso es otra ciudad. Tratamos de aclarar eso porque el Paraíso, igual, es una ciudad muy productiva de café. Danly es una ciudad productiva en ganadería. Y ahora, pues, invitamos también a la gente de Danly que nos apoyen y nos acompañen en esta feria. Bueno, excelente. Vamos a conocer a las candidatas rápidamente para saber su nombre y su edad. Nada más. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muy buenos días a todos. Yo soy Milagro Fahuaga y tengo 17 años de edad. ¿Tu nombre? Hola, buenos días, Honduras. Yo soy Karen Yamelec Merlo. Y los invito a que nos visiten. Estamos ubicados en la zona oriental, a 17 kilómetros que es la ciudad de Danly. Muchas gracias. Excelente. ¿Y tú? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Alicia Morán. Tengo 18 años de edad. 18 años. Tengan todos muy buenos días, Honduras. Mi nombre es Vales Calera. Soy maestra de educación primaria y actualmente estudiante de la carrera de lenguas extranjeras. Se les hace la cordial invitación a todos los departamentos de Honduras que vayan a compartir un poco con la ciudad del café del Paraíso. Excelente. ¿Y tú? Muy buenos días. Mi nombre es Ana Mariela Rodríguez. Tengo 16 años de edad y les invito a todos a que vayan a compartir con nosotros ese día muy especial. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Hola, muy buenos días, mi gente bella de nuestro bello país de Honduras. Mi nombre es Katerina Amador. Estudio la carrera de lenguas extranjeras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Están cordialmente invitados a la elección de nuestra belleza paraíseña el 13 de junio, este fin de semana. Bueno. Guapas, talentosas, súper jóvenes. Bueno, hay talento en nuestro país y en el paraíso lo hay. Le enviamos un saludo especial. Teto Rivera es, si no me equivoco... Está cerca, es de Anly. Pero está súper cerca, así que le enviamos un saludo a él también. Gente muy talentosa. Bueno, toda la gente que está así en el oriente se puede trasladar. La gente de Teucigalpa está cerca realmente de dos horas cuarenta minutos aproximadamente. Una hora cuarenta minutos. Es lo que se tarda de Teucigalpa hacia el paraíso. Igual pues estamos a orilla de carretera paramilicana, cerca de la frontera, a Nicaragua, a la frontera de las manos. Bueno, si usted no conoce todavía el paraíso, este fin de semana tiene una invitación cordial para que se pueda acercar, se pueda ir al paraíso y disfrutar de la feria y también de la elección de una de estas siete candidatas que hoy tenemos seis de nuestra belleza juniana que la realizan pues en la ciudad del paraíso. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Y la invitación está abierta para el pueblo hondureño. Recordemos, recalquemos, el lugar es gimnasio municipal. En el gimnasio municipal, este 13 de junio, la elección de nuestra belleza juniana, el paraíso 2015. ¿Algún costo a la entrada? ¿Dónde pueden obtener los boletos? El costo en preventa, 50 lempiras. El día de la elección, 60 lempiras. Bueno, gracias Judit. Gracias. Mucho gusto y gracias a las candidatas que nos acompañaron el día de hoy. Y es importante, Loren, resaltar estas actividades y que el pueblo hondureño las apoye porque son cosas que nos identifican, son parte de nuestra historia y son parte de nuestro civismo. Reviviendo esas tradiciones, como lo mencionaron. Eso es importantísimo, hay que apoyar. Son parte de nuestro civismo y con estas guapas candidatas, nos vamos a ver una pausa comercial. Regresamos con más en este inicio de semana. Nos dejamos que se refresque un poco la vista. Sí, con las bellas chicas del paraíso. Ya volvemos. Al regresar conoceremos unos fabulosos consejos para limpiar los oídos de tus hermosos bebés. Y San Fútbol nos trae toda la celebración del Super Barcelona campeón de Europa. En unos minutos estamos de vuelta. Hola, Nandito. Hola, ¿cómo estás, Menosa? Súper bien. ¿Y Toñito? No sé, estoy enfermito. Pobrecito. 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 Por eso le vamos a contar un chiste. Y a todos los niños en casa también. Te hago una pregunta. ¿Sabes por qué las focas miran hacia arriba los espectáculos? ¿Por qué las focas miran hacia arriba los espectáculos? No, no sé. Porque hay focos. ¿La foca también? ¿Por qué hay focos? Sí. Mira, yo te voy a contar uno. Llega Manolo y llega a su cuarto y mira algo como sospechoso. Saca el revuelve y ¡pam, pam! Y enciende la luz. Y mira cara a su saco y dice, hostia tío, si lo hubiera traído puesto me mato. ¡No! Adiós, niños. Ay, no, Manolo. Qué cosa, date Manolo, ¿verdad? Los chistes. Ellos intentan ponerle alegría, fíjate. Sí, sí. Con eso son lindos los niños. Siempre, siempre. Lo hacen muy bien con chistes inocentes. Muy buenos. Carismáticos. Como todo niño. Así es. Vamos a conectarnos nuevamente con ustedes a través de las redes sociales. Mira, Alba Cantero nos envía una imagen tempranito. No escribe nada, pero nos envía una imagen para que la compartamos. Ya está mandando su selfie. Así que saluditos para todos los que están conectados en nuestra página de Facebook. Y búsquenos como las mañanas del 5 de mayúscula. Ahí está apareciendo. Está Alba Cantero también. Yeser Arturo dice, buenos días, ¿cómo están? Les cuento que yo siempre veo su programa y es muy bueno. Un beso para la presentadora que está muy bella para vos. Besitos, Yeser. Y gracias por ser un fiel televidente de las mañanas del 5. Nos encanta, mira. Así es. Las chicas candidatas a la feria del paraíso dicen que todas ellas nos están comentando ahora en el corte comercial que son fieles televidentes de las mañanas del 5. Excelente. Alan Ricardo Castellón dice, en Honduras lo que más abunda son los amantes de las baleadas. Totalmente de acuerdo. Y somos alrededor de más de 8 millones de amantes de baleadas. Desde pequeños. Desde pequeñitos. José Davito Sorto, mira. Feliz mañana. Feliz inicio de semana. Un saludo para Melisa. Los veo desde Choluteca. Hasta Cholú. Saluditos a todo el sur del país. Ahí hacen unas, bueno. Ahí está la... En el sur hacen unas rosquitas deliciosas. Y ahí está uno de los medios de transporte oficiales del sur, mira. Sí. La bicicleta. Mirá que no contaminan el medio ambiente. Así es. Así debe de ser. Deberíamos tener un día de la bicicleta aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, que son ciudades donde se emana mucho gas de invernadero. También. Andreita Solís. Hola, chicos. Buen día. Los miro desde San Marcos, Santa Bárbara. Me encanta su programa. Los miro de lunes a viernes. Me parecen súper chistosos. Andreita Solís. Un enorme abrazo hasta San Marcos, Santa Bárbara. En el occidente del país reportándose. Así es. Por acá nos escribe José Davito Sorto nuevamente. Y saludos para Loren, nos dice por acá. Bueno, gracias. Saluditos. Y parece que está ahí en el trabajo. Mira. En alguna venta de repuestos. Sí. Alguna casa de venta de repuestos. Le mandamos un saludo. Excelente. A toda la gente hasta el sur de nuestro país. María López. Feliz lunes. Saludos, Kenneth. Gracias, María López. Un besito enorme. Inicio de semana para ti. Igualmente, saludos para Carlos Castellanos. Y nos dice, buen día, chicos. Quería mandar un saludo hasta Valle de Ángeles. Y un besito para Loren, que siempre es bien bonita. Aquí dice, y que escucho. Bueno, ahí está escuchando Radio Eco Valle. Así que un saludo. Excelente. Danely Montoya dice, hola, lindos día para todos ustedes, los mañaneros. Y un saludo para mi familia Montoya. Bendiciones. Gracias, Danely Montoya. Un saludo para tu familia. Y también hasta Comayagua. Enviamos un saludo muy especial de parte de Glenda Flores a su amiga Kenia hasta San Luis Comayagua. Está de cumpleaños. Te quiero, chaparrita. Qué lindo. Mira qué lindo detalle. A través de las mañanas del 5. Sí, ya está hecho tu saludo, Glenda. Estamos seguros que Kenia está muy contenta de ver ese saludo. Glenda Flores, feliz cumpleaños. Ahí está. Para mi amiga, te quiero mucho. Bendiciones. Excelente. Tu flaquito Arellana. Buenos días. Existe un programa. Los veo desde San Pedro Sula. Es de que existe el programa, dice. Saludos para ustedes. Bendiciones. Saludos. Saludos. Hasta Colonia Planeta en San Pedro Sula. Y siempre recalcamos nuestros sanpedranos que son tan fieles, Kenneth. Así es. Siempre están escribiéndonos en nuestras redes sociales. Así que, gracias a todos. Bueno, nos sentimos sumamente alegres que se reporten de las diferentes partes de nuestro hermoso país. Me llama la atención el comentario de por acá, Camelita Ordóñez. Y dice, ella está utilizando el hashtag de este día, en Honduras lo que más abunda. Son los hombres infieles, dice Pamelita. Pero yo no creo. Bueno, podría ser la percepción de ella, ¿verdad? Se respeta. Está bien. Hay hombres que se portan muy bien, así que. Josué Edgardo Castellanos. Dice, mira, lloren madrilistas. Somos campeones. Vale la pena felicitar a todos los barcelonistas. Yo voy a llegar San Fútbol para que cuente todos los detalles. Sí, fueron campeones, pero hay que felicitarlos, pues. O sea, el Madrid no pudo para los que somos seguidores del Real Madrid. Pues, lamentablemente, no pudimos llegar a la final. El Juventus fue un digno rival. Sin embargo, el Barcelona es campeón. Felicidades. Le tomó la atención a una foto que anduvo circulando este fin de semana en las redes sociales de Messi con su niño. Pero lo que más llamaba la atención es que Messi salía en ropa interior. Entonces, ahí preguntaban. Si miraban el niño en la copa o a Messi en ropa interior. Bueno. Con la copa, sí. Bueno, no sé. Bueno. Me imagino que las seguidoras de Barcelona observarán la foto de Messi. Así es. Mayra Aceituno dice, buen día. Quisiera que me saludaran a mi hija Alexia Sofía y a mi papá Francisco Aceituno, que no se pierde en su programa. Y comenta con el hashtag en Honduras. Lo que más abunda son los hombres sin pieles. Defende. Mayra Aceituno. ¿Quién es? Yo no me defiendo. Voy a defender a todos los hombres de Honduras. Sí, pues sí, a todos los hombres. No, es que la verdad es que no puedo defender a nadie. No puedes meter las manos en juego, como dicen. Y si ellas creen que eso es lo que más abundan, pues tendrán sus motivos. Eso sí. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Estefanía Martínez, Dios ama tus cualidades y entiende tus defectos. Qué lindo mensaje, ¿eh? Positivo, sobre todo para iniciar la semana y arrancar con esa buena vibra. Así es. Con esa vibra positiva, como lo mencionamos acá. Excelente. Por acá Liz Álvarez también dice, buen día, chicos. Bendiciones. Excelente programa. Besos. Besos para ti también, Liz Álvarez. Besitos para Franklin Inestrosa también nos dice, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para Lidia, perdón, hasta Villanueva de parte de Franklin. Ella siempre mira el programa y dice, feliz día. Saluditos, Lidia. Gracias por tu fiel sintonía. Kimberly Jiménez, buenos días, chicos. Feliz lunes. Excelente, mira. Kimberly, directo al grano. Así es. Y Luis Disco ahí dice, saludos para todos los del Real Madrid. Me imagino que igual lo dice por el campeonato que logró el Barcelona. Ese triplete, que es por segunda vez que lo repiten. No hay un equipo que lo haya hecho. Hay que darle méritos a quien se los merece. Por supuesto. El Barcelona es un buen equipo. Y que disfruten sobre todo los barcelonistas. Por acá, Bayron Benítez nos envía. Mira qué linda esta selfie. Saludos desde la ciudad de la lluvia de los peces, Lloro, Honduras. Ayer Dios nos mandó esta hermosa bendición. Alejandra María Medrano Troches. Saludos y bendiciones. Mira qué linda. Besitos y bendiciones. Qué bella esa bebita. Así que, pues, qué alegría para la familia en este caso que tiene a esta bella princesa. Mira. Ahí está. Bendiciones para Alejandra María. Alejandra María Medrano Troches. Saludos. Bueno, saludos a toda la gente en Lloro. ¿Has visto la lluvia de peces de Lloro? Fíjate que me llama la atención también este comentario porque estuve revisando y vi algunas fotografías de una gente, pues, que decía que eso era falso, que no. Es cierto, no es cierto. Entonces, la gente de Lloro que nos escriba y nos comente, sí. Es un fenómeno físico que se da por algunos vientos huracanados que levantan a los peces y después en la lluvia cae. Qué bendición. Qué bonito. Bueno, muy interesante. Fíjate lindo. Desazón. Sí. Muy bueno. Por eso existe la famosa lluvia de peces en Lloro. Saludos a toda la gente de Lloro. Nos vamos a ir rápidamente. Ahora sí con el resumen de lo que ocurrió todo este fin de semana, la eliminación. Mucha actividad. De la sub-20 de Honduras, que hay muchos hondureños apesarados porque iniciamos bien, terminamos. Mal. Horrible, horriblemente mal y también lo que sucedió con el Barcelona, que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa y la selección adulta de Honduras también empató. Buen partido, fíjate. Este fin de semana mucha actividad futbolística y para ello, pues, le damos la bienvenida y buenos días a Sami Martínez. Saludamos a Sami. ¿Cómo está Sami? Buenos días. Bueno, feliz lunes a todos. Ya estamos listos para llevar la mejor información del fútbol. Y sobre la foto que dice Loren, es increíble porque solo a ella la escuché comentar sobre eso. O sea, es una percepción solamente de Loren, de la foto de Messi en ropa interior. Bueno, vámonos rápidamente con San Fútbol, pero vamos a iniciar con el partido de Honduras contra Paraguay, que el equipo Catracho empató dos a dos, jugó un muy buen partido y da la impresión que el equipo de Pintos empieza a encontrar una idea de cómo quiere jugar. Honduras se enfrentó al equipo paraguayo en tierras guaraníes. Ahí está el arranque del partido y el primer gol, que es un autogol de Roque Santa Cruz. Santa Cruz, el centro desde la izquierda y Santa Cruz en su afán por despejar la pelota la introdujo, pero se recuperaría Roque Santa Cruz y marcaría este espectacular gol, venciendo a Donis Escobar para poner el uno por uno y el dos a uno. Una gran jugada, ahí se enreda Andinájar, pero excelente Román Rubilio Castillo ponía el dos a uno para el equipo Catracho. Y Santa Cruz en el segundo tiempo empataría y decretaría el definitivo dos a dos. Hubo un altercado entre Mainor Figueroa con el jugador Valdés, el jugador paraguayo. Fueron expulsados ambos. El partido, lo más importante y lo más rescatable es el funcionamiento del equipo Catracho, que jugó muy bien contra una selección paraguaya que se prepara para la Copa América. Ahora el equipo de Honduras tiene la opción y va a jugar, ya está en Brasil, para enfrentar al equipo brasileño en Belo Horizonte. Ahora vámonos a la UEFA Champions League. El Barcelona se enfrentaba ante la Juventus en Berlín. Un partido increíble. Este es el primer gol del partido. Una excelente jugada del Barcelona. Gran triangulación y Rakitic ponía el uno a cero. Pero Morata empataba el partido y le daba esperanza al equipo culé. En esta jugada, ahí está el disparo de Messi y llegaba Suárez para poner el dos a uno. Y el tres a uno definitivo, el recién ingresado Pedro habilitaba a Neymar en un contragolpe y definía el partido y ponía el tres a uno para el Barcelona, que conseguía su quinta liga europea. Y la cuarta en los últimos años. Impresionante lo del Barcelona, que consigue el triplete por segunda vez en su historia también. Algo que ningún equipo ha conseguido. Y muy probable también que pueda conseguir otro sextete. Algo que nadie ha conseguido. El Barcelona podría conseguirlo por segunda vez. Ahí está la celebración en el Nou Camp ante más de 100.000 espectadores. La impresionante celebración. Escuchemos, porque tiene audio esto. Escuchemos. ...del espectáculo de luz y sonido y pirotecnia. Pudimos ver al Neymar más cariñoso. Al Messi más familiar. O disfrutar del cariño que tiene toda la plantilla hacia el crack argentino. ...del espectáculo de luz y sonido y sonido y sonido. Felicidad al equipo. Felicidad al señor. Felicidad al Barça. Vizcar Barça. Vizcar Cataluña. Vizcar Cataluña. Vizcar Cabrera. Vizcar Cataluña. Vizcar Cataluña. ¡Vizcar Cataluña! Vizcar Cataluña. A todos, a todos ustedes. Por un abset en el feliz de este club. Yo no sé cuánto durará el que sueño, lo que se ha llegado al final. Gracias a su plazo, para que se pueda poner todo el equipo, como ha hecho esto siempre. Ahora vamos a despedir, pero que no vayas cada vez más. Estoy muy contento de que tenemos el triplete, y eso es todo, eso es lo más importante. Gracias a todos, gracias al equipo. ¡Vizca Barça y Vizca Cataluña! Bueno, ahí estaba la celebración del Barcelona. Algo que no vimos fue lo que dijo Piqué. Llamó mucho la atención, que le agradecía a Kevin Roldán por todo lo que había pasado después de la fiesta de Ronaldo en el cumpleaños. Así que se acordó del Madrid. Y bueno, felicidades a todos los aficionados del Barcelona que han celebrado en todo el mundo. En Honduras no es la excepción, hay cientos de aficionados del Barcelona que están celebrando este triplete histórico de un equipo que fue demoledor, que consiguió la liga con autoridad, consiguió la copa con autoridad, y ahora cierra con broche de oro con el triplete de la obtención de su quinta liga de campeones. Hay unos que se burlan ahí porque es la quinta liga de campeones a color del Barcelona. Felicidades para los culés, despedimos el cemento de San Fútbol. Seguimos con más aquí en la mañana del 5. Vámonos inmediatamente con Cosas de Bebé porque tenemos una invitada lindísima. Bueno y repito, quienes ya estamos en este segmento hermoso de los chiquitines y consentidos de la casa, nos acompaña Daniela. Hola, Daniela Amador, de tres añitos. Daniela, hazle así, mira. Hola. Para que te vean en casita. Ahí está. Ahí está, Génesis. Daniela Amador. Agradecemos a sus padres, Marcio Amador y Melisa Zelaya. Por ahí está, amiga. Venga, su muñeca, vamos a jugar aquí en el iPad. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener como padres. ¿Le pongo fuego? Los oídos de nuestros hijos, sobre todo porque cuando están pequeños y no se cuidan bien, si no se mantienen muy limpios, pueden generar algunas infecciones que terminan en otitis y algunos problemas más agudos para nuestros hijos. Lo primero que tenemos que saber, Lore, en el día de hoy es que a la hora de limpiar los oídos de nuestro bebé, tenemos que tomar en consideración que solamente vamos a hacerlo por la parte exterior, por la parte superficial de afuera, no por la parte de adentro, ya que nuestro cuerpo tiene la forma natural de poder eliminar toda la acera que se acumula. Hay que hacerlo solo en la parte de afuera, nunca en la parte de adentro. Tampoco es recomendable hacerlo en los primeros tres meses de vida, porque con los famosos hisopos y eso lo que podemos hacer más bien es tapar el conducto auditivo de nuestros hijos y de ahí vamos a tener un problema mucho más grave. También importante que sepan de que no se tiene que hacer todos los días, ya que nuestros hijos en edades pequeñas no generan la suficiente cera como para hacerlo todos los días. Eso se puede hacer ocasionalmente durante la semana, unas dos, máximo tres veces a la semana. Otra consideración a tomar en cuenta es que es mejor hacerlo después del baño, ya que la cera se humedece y es mucho más fácil removerla. Tenemos que hacerlo siempre, recuerden, por la parte externa. Ya cuando miramos el conducto auditivo no lo tenemos que tocar, no tenemos que meter hisopos ahí, sino que solo en la parte exterior. Así que todas estas consideraciones son muy importantes que las tomemos en cuenta para evitar algunos problemas mayores en nuestros hijos. El cuidado de los oídos es sumamente... Pero tampoco tenemos que cometer errores creyendo que estamos haciendo las cosas bien, cuando realmente no lo es. Es importante que en eso que tú lo acabas de mencionar, que la parte externa de la orejita sí hay que... Solo la parte externa. Puede limpiarlo con algo súper suave, un algodoncito. Puede ser una gasa también. Puede ser una gasita. Incluso el hisopo también puede servir para la parte de afuera. Hay muchas madres, por ejemplo, primerizas, sobre todo al momento de bañar a sus bebés, es ahí donde tienen miedo, que incluso les entra agüita. ¿Qué pueden hacer para estas situaciones? Pues sobre todo aquellas madres que son madres por primera vez. Bueno, hay también en el mercado diferentes tipos de bañera que permiten una inclinación para su hijo. Bañeras pequeñas. Sin embargo, usted lo que tiene que tomar en consideración es que su hijo, cuando está en edades muy pequeñas, no necesita ese montón de agua ni ese montón de champú o jabones que usted pueda estar utilizando. La limpieza debe ser con un jabón neutral que está ahí para su hijo. Es una limpieza rápida. Preferiblemente evitar salpicar el agua. No le vaya a echar una pala de agua en la cabeza a su hijo, que entonces eso sí puede traer complicaciones porque los oídos se pueden llenar de agua. Siempre con una inclinación hacia atrás y procurando evitar que a su hijo se le introduzca agua. Sin embargo, si se le introduce agua en el momento, si es en cantidades pequeñas, no hay que alarmarse demasiado, hay que inclinar al niño en la parte por la cual entró el agua y dejar que esa agua salga y limpiar siempre exteriormente. Nada de limpiar hacia adentro, sobre todo porque el niño no lo necesita en estas edades. Y algo súper recomendable, Kenneth, o más bien a tomar en cuenta, es no ponerle ningún tipo de gotita a su niño o a su niña sin consultarle al médico. Porque a veces quizá en la noche están llorando los niños, puede ser algún dolor de oídos y tal vez la mamá tiene en casa algunas gotitas que pueden solucionar. Creo que no es lo mejor. Es primero esperar y llevarlo al pediatra porque eso es muy delicado. Sí, no hay ninguna, a excepción de algunas que son naturales, que alguna gente utiliza. Sin embargo, siempre les recomendamos que mejor acuda a un doctor, a un pediatra, para que le pueda dar indicaciones, ya que podemos empeorar el caso, más bien en vez, en lugar de corregirlo. Así es. Solo hay que tomar estas medidas de precaución, los niños requieren un cuidado especial y usted, con estos consejos, lo que buscamos es que se oriente un poco de cómo hacerlo y cómo evitar algunos errores que a veces por falta de conocimiento los comentamos los padres, sobre todo los padres primerizos. Así es, y entonces, mira, Daniela ya está tranquilita, Kenneth. Adiós, decíle a la cámara, ya. Adiós, Daniela Amador, y agradecemos a sus padres Marcio Amador y Melisa Celaya por traernos a esta princesa, que se portó muy bien. Así es. Muy linda, y le recordamos que si usted quiere que su bebito nos acompañe en este segmento, solamente puede enviarnos un correo electrónico a lasmananasdel5arrobatelavicentro.hn y enviarnos un número de contacto. Nosotros, con muchísimo gusto, tendremos a su chiquitín en este segmento. Adiós, decí, Dani. Adiós. Esto, mi amor. Qué bien. Adiós, decíle. Mira. Ya. Adiós. Adiós. Bueno, y ya estamos con mucho más aquí de Regreso Rápido a las mañanas del 5 y hay ciertos consejos. Y estos que les voy a dar a continuación son especialmente para las mujeres en casa, si están en el trabajo, si es un estudiante, pongan mucha atención. Consejos para poder balancear la vida y el trabajo. Si bien es cierto, vivimos en una época en la cual las mujeres también tenemos que aportar a nuestra casa o también tenemos que realizar trabajos que antes eran considerados especialmente para los hombres. Las mujeres, aparte de ello, tienen que mantener a sus hijos, tienen que atenderlos a su esposo, mantener su casa, en fin, hacer muchas actividades al mismo tiempo. Pero, ¿cómo balancear esto con el trabajo, con su vida personal? Pues lo primero, y es un punto importantísimo, hay que hacer uso y aprovechar la tecnología. Hoy en día hay muchas herramientas, hay muchos aparatos electrónicos que nos facilitan la vida y sobre todo aplicaciones. De hecho, nosotros les hemos mencionado muchísimas aplicaciones que sirven para los hijos, para que puedan hacer sus tareas, para llevar organizadas las cuentas del hogar financieramente, para poder hacer las compras del supermercado, para poder organizar la gente en el trabajo. Esto significa que nosotros también podemos hacer uso de la tecnología y que de hecho nos va a facilitar y podemos organizarnos de una mejor manera para poder hacer más eficiente nuestro tiempo. También algo muy importante es la planeación en todo, ya sea en el trabajo o en nuestra vida personal, hay que planear ciertas actividades. Puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo. Es importante que definamos qué actividades pueden ser a corto plazo para que podamos ir monitoreándolas y que se puedan ir cumpliendo y cuáles actividades las vamos a dejar para un largo plazo. Eso nos va a ayudar a poder trabajar en aquellas que ya se vienen rápidamente o que ya son a corto plazo, por decirlo, que tienen un tiempo menor. Así que es importante utilizar ese tipo de planeación. Involucrar a sus hijos, ya sea en casa o en alguna actividad que usted haga cuando salga con sus hijos, que incluso si los lleva al supermercado, que ellos le puedan ayudar a hacer las compras, poder involucrarlos en actividades que ellos pueden realizar, puede ayudar a balancear la vida del trabajo y hacer actividades también para la casa. Y también, aparte de eso, va a fortalecer la unidad en la familia. No olvidarse de uno mismo. Suele suceder, y en este caso, pues mi mamá es una de ellas. Nosotros en mi casa somos seis hermanos. ¿Qué sucede? Que mi mamá siempre está pendiente de los hijos, que siempre tiene cosas que hacer en la casa, que también tiene que trabajar aparte. Pero ese momento especial para usted, por ejemplo, ama de casa, para la tía, para uno de mujer tiene que tener su tiempo para poder ir al spa, por ejemplo, o hacerse un masaje o relajarse, o incluso salir a tomar un té o un café con sus amigas, leer un libro, disfrutar de una buena música, salir a caminar. Hacer una actividad de estas va a permitirnos que nosotros también podamos auto meditar, podamos pensar en qué cosas podemos hacer o mejorar en nuestra vida. importante, y la confianza que va de la mano de todos. Siempre hay que tener confianza, siempre hay que tener perseverancia, y siempre cumplir y llegar a esa meta, y lograr y trabajar para todos esos sueños que nosotros deseamos. Así que eso es importante para que nosotros podamos balancear ese trabajo, y también nuestras actividades familiares y nuestra vida personal. Espero que usted las haya anotado y las haya puesto en su agenda, y sobre todo, no solo escribirlas, sino que también ponerlas en práctica, que es sumamente importante. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy te traigo un video tendencia que... La verdad, estos son los tipos de videos que me gustan, porque la creatividad es cuando aflora, cuando la creatividad surge. Estos son los videos que me gustan. Este video se llama como danzando o bailando, en 100 lugares distintos. Pero la secuencia es impresionante. Miremos el video. ¿Querés verlo? Porque realmente es espectacular. Veamos el video y lo vamos a comentar más adelante. ¡Gracias! 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 es impresionante. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado hacer tantos lugares? Me imagino que en alguna semana podría ser. Mira, si haces 10 lugares diarios, los puedes hacer fácilmente. Sí, se nota que hizo varios, fue a varios lugares por la camisa, por la ropa que andaba. Vos lo podés ver por la ropa que andaba, pero realmente es impresionante. Lo que creo que... Yo creo que desde el punto de vista de la producción, creo que usó la cámara, dio tantos pasos, dio tantos pasos para mantener la misma distancia y la misma secuencia, entonces para que en la edición y en los cortes no se notaran, porque realmente está bien. Pero lleva bastante trabajo de edición. Bueno, excelente. Y la fotografía tiene que ser exacta, tiene que hacerla igual para que los cortes no se noten. Tiene bastante edición, perdón, tiene bastante views en YouTube. Tiene aproximadamente casi 300 mil. Ya le va a empezar a pagar YouTube. Lógicamente ya va a empezar. Tiene un canal, es un canal de YouTube y lo más probable es que como este video está tan impresionante va a seguir aumentando la cantidad de visitas, pero sí es interesante el video. Bueno, excelente. Ahí está el video tendencia para el día de hoy. Gracias a mí. No, excelente. Excelente. ¿Cómo viste ese triunfo del Barcelona? Bien. ¿Fue un partido? Sí, fue un buen partido. Jugó bien, ganó con autoridad. Hubo un momento en que yo dije, pucha, va a ganar la Juventus. Justo campeón, justo campeón el Barcelona. Pero el Barcelona fue mucho más equipo al lado. Sí, es el mejor equipo. Un lapsus, un lapsus de la Juventus. Sí, después del gol de la Juventus, después del gol de Morata, daba la impresión que la Juventus se podía ir adelante, pero fue mortal el Barcelona. Tiene un contragolpe excepcional. Algo que el Madrid tenía hace unos dos, tres años. Ahora el Barcelona lo tiene y lo perfeccionó. Entonces, va a ser bien difícil que paran ese equipo. Bueno, hay que ver qué pasa para la próxima temporada. Bueno, despedimos del video de Tendencia. Usted síganos enviando su mensaje a nuestras redes sociales, a nuestra fanpage de las mañanas del 5 y ya regresamos. Vamos a una pausa. Al regresar te mostraremos las mejores aplicaciones para que puedas componer música desde tu celular o tableta. Ya regresamos a las mañanas del 5. Bueno, el día de hoy les tenemos unas aplicaciones y son amantes de la música. Si les encanta crear pues algunos sonidos diferentes, tal vez no van a ser Mozart con estas aplicaciones que les estamos dando. Sin embargo, vamos a enseñarles a que puedan componer, bueno, nosotros no, las aplicaciones, sí. Sí. Les van a enseñar cómo ustedes pueden componer algunas notas musicales, algo muy interesante porque el día de hoy, Loren, hay mucha música enlatada, prefabricada que se hace para que pueda venderse. No, y sobre todo que hay muchos jóvenes que tienen talentosos que pueden desarrollar sus habilidades y saber qué es lo que más les gusta mediante estas aplicaciones que les pueden servir también en un futuro para después prepararse y estudiar. Así es. Y vamos a empezar con la primera aplicación Audio Evolution Mobile Demo. Es una aplicación que te permitirá poder hacer música diferente, uno de los programas de interfaz más espectaculares y tal vez por esta razón sea uno de los preferidos por los usuarios. Además del práctico editor no lineal imprescindible en cualquier software musical, Audio Evolution Mobile Demo es compatible con secuencias como mini USB e instrumentos virtuales, una característica que la sitúa a la vanguardia en lo que las aplicaciones a este tipo se refiere. Por si fuera poco en este software podrás importar archivos WAV, MP3, IFF, FLAC, OGG, M4A, 3GP y AMR que te permitirán trabajar con todo tipo de pistas musicales al uso con los sonidos captados desde la propia grabadora del dispositivo. Además tendrás la posibilidad de trabajar con un número ilimitado de pistas. Así que Audio Evolution Mobile Demo es una de las aplicaciones más descargadas y preferidas por los editores y los amantes de la música. Excelente, Kennedy. Por acá te tengo otra y para todos nuestros mañaneros también tome nota. Esto se llama Music Maker Jam para toda aquella gente que quiere pues incursionar en este mundo de crear música y mucho arte sobre todo. Con esta aplicación pues te va a permitir componer música de la misma forma que se construye en las casas prefabricadas así literalmente. Solo tienes que pues rellenar un pentagrama no tendrás nada más que hacer que juntar los fragmentos que tocan los diferentes instrumentos para elaborar la que más te guste. Esta aplicación funciona con packs de estilos musicales como el blues como el rock techno house chill out el flamenco o el jazz. Una vez los elijas o elijas cada uno de ellos accederás a una especie de mesa de mezclas virtuales y pues podrás elegir el tipo de ritmo que interpretan ajustar su sonido o incluso añadir algunos efectos para poder potenciar sus agudos o sus bajos. ¿Qué ocurre si no quieres alguno de estos pues sonidos? Solamente lo puedes desactivar. Una vez ajustes todos los parámetros de tu canción la podrás grabar y compartir exportar y compartir con tus amigos. ¿Qué te parece? Fácil. Excelente, muy buena. También hay otra que se llama Caustic Tree o Caustic Press 3 que la puedes utilizar es un poco más versátil es menos espectacular que las que te presentamos anteriormente pero es más versátil esta aplicación completamente gratuita la puedes encontrar para Android y te ofrece un total de 14 máquinas diferentes entre las que encontrarás completísimos sintetizadores cajas de ritmo órganos vocoders incluso una caja armónica cada uno de los instrumentos cuenta por supuesto con su propia opción de configuración bibliotecas de ritmos y tonos y un sinfín de componentes internos que te ayudarán a dar forma a tus creaciones y conseguir resultados profesionales además de todo esto su interfaz está diseñada de tal modo que podrás navegar de una máquina a otra sin necesidad de cerrar un proyecto en curso la barra de la izquierda te servirá para desplazarte por los dispositivos que hayas habilitado para utilizar cada uno de ellos en el momento preciso con apenas un par de toques sobre la pantalla como decimos sus aspectos es un poco más es menos espectacular que las aplicaciones anteriores pero su versatilidad la propone como una de las aplicaciones que te puede ayudar a iniciar en este mundo de la creación de música excelente aquí a Nelly por acá no nos queda a un lado para aquellas personas que quieren ser DJ también les tenemos aplicaciones para ustedes y esta se llama Edgyn así como suena ser una aplicación que viene como anillo al dedo para todas aquellas personas que quieren ser DJ o quieren convertirse en un famoso pues músico pone a su disposición dos platos musicales en los cuales solamente tendrás que pinchar esos discos y crear mini sesiones con un resultado que no tiene mucho que envidiar al que se logra con equipos analógicos rodimentarios esta aplicación ofrece la posibilidad de sincronizar el tempo de dos discos para que uno entre a la misma velocidad que el otro así como ajustar los graves agudos y medios para conseguir un efecto que pueda pues similar a la que utiliza una tornamesa si pues los DJ profesionales que en las sesiones que realices podrás grabar y guardar en mp3 y podrás enviarlo pues a tus amigos así que excelente esta aplicación me parece muy buena aquí en nuestro país hay muchos chicos que son súper talentosos que pueden ser pues futuros DJ a nivel internacional súper súper famosos Edgin una aplicación para todos los amantes de la música electrónica y que les gustaría se les gustaría incursionar en este mundo pues ahí está esta aplicación que se asemeja a una tornamesa convencional que son las que tocan los DJ que ustedes miran haciendo los mix hay que conocer algunos detalles técnicos pero una vez que los conoces dependerá de tu creatividad y de tu imaginación musical para poder conjugar y que eso esa mezcla le guste a la gente ese es el éxito de los DJ nada más eso tú quisiste ser DJ ¿verdad? fíjate que no tengo la tornamesa pero tal vez algún día me puedo dedicar a eso pero puedes comenzar con esa aplicación sí con esa aplicación y tendría que ver cómo me llamaría DJ que porque como todos se llaman DJ algo sí propánganos un nombre para quienes sí para DJ bueno ahí está excelente para que usted en casa si le encanta la música y quiere incursionar en este mundo pueda descargar estas aplicaciones y empiece a yo digo como a travesearlas a manejarlas y va aprendiendo a usarlas que las descargan para que sus hijos se puedan entretener con algo sano con algo que también les puede servir a ellos para desarrollar esas habilidades que quieren excelente bueno ya estamos listos aquí y bienvenidas estas hermosas chicas que son parte de Trato Hecho aquí está Sol bienvenida Sol mucho gusto y aquí está Andre hola chica vamos a tener dos metros para que de esa manera muy bien gracias a Dios que bueno y el programa de ayer estuvo muy bien y creo que el muchacho se dio una gran cantidad se dio una buena cantidad a pesar de que tenía solo 40 lempiras en su maletín una muy buena negociación Trato Hecho que ha sido todo un éxito una franquicia internacional que se está realizando en Honduras y muy se está llevando con buen suceso cuéntenos un poco acerca de la experiencia también que ustedes llevan ya como modelo ya en varios programas como se siente la atención cuando están adentro pues la verdad es un poco nosotros nos ponemos en el papel muchas veces del participante y queremos que ellos se lleven mucho dinero a veces hacen buenos tratos bueno la verdad es que hasta el momento han hecho muy buenos tratos hasta el momento casi todos han hecho buena negociación de 30 lempiras de 30 pesitos pero bueno pero es que eso se trata también de analizar y chicas también ustedes que saben ahí las estadísticas de ver pues las cantidades y en este caso pues a ver Andrea una pregunta ayer cuántos tenían yo tenía 10 lempiras 10 10 lempiras entonces ya saben busquen a Andrea 10 lempiras no estoy muy segura nunca ya no recuerdo pero creo que tenía unos 200 mil lempiras más o menos me fue en la primera ronda ah 200 mil lo bueno de este programa es que aquí todo el mundo gana aunque sea un lempira pero va a ganar algo si ustedes no saben la cantidad no tenemos idea eso es lo que quisiéramos aclararle al público porque muchas veces nos preguntan a nosotras si nosotras sabemos la cantidad que tenemos no tenemos idea hay un abogado y notario que es el único que sabe exactamente ni la producción ni nadie sabe lo que pone tenso el asunto y a veces nos encanta que nos elijan porque nosotras queremos saber que tenemos en el maletro tenemos una cantidad alta obviamente nos sentimos tristes por el participante y bueno esto es de emociones también emotivos nosotros nos involucramos con las personas cuando cuentan sus historias de hecho a veces estamos llorando si en serio atrás cuando hay momentos así bonitos todas estamos así como ya cuando me enfoqué ya tiene que volver a sonreír que sin duda algún atrato de hecho es un programa para toda la familia súper entretenido muy emotivo como lo acaban de decir ustedes y sobre todo pues también que te deja esa curiosidad en casa que quieres negociar también como dice Kenneth en la mañana estábamos comentando temprano cuando iniciamos el programa de que en casa también uno puede jugar y puede decir no, negociemos no negociemos si que eso se trata yo hubiera negociado yo sí en las redes sociales la gente interactúa bastante y dice yo hubiese elegido tal maletín o yo me hubiese ido por esta oferta pero no es lo mismo verla venir que platicar con ella no es lo mismo estar ahí buen punto enfrente de eso es de esos nervios estrés nosotros hemos jugado de acuerdo yo gané 300 mil lempiras hipotéticos no me fue mal pero es diferente ya estando ahí con las cámaras con público y sabiendo que es dinero de verdad es mucho más diferente sin embargo es lo interesante y lo emocionante de trato hecho ustedes no se lo pueden perder chicas me gustaría que ustedes inviten a todo el pueblo hondureño una que participen y dos a que las acompañen todos los domingos a las 7 de la noche pues los invitamos a todos que no se pierdan para nada el programa de trato hecho todos los domingos por telecadena 7 y 4 perdón y no se lo pierden a las 7 de la noche pueden jugar en sus casas de hecho muchos vecinos me dicen que ellos se ponen a jugar cuando está cuando todo está en vivo entonces creo que los invito a todos para que también lo hagan se van a divertir perfecto excelente bueno gracias por acompañarnos hoy van a jugar con nosotros chicas por favor estamos en desventaja pero no importa ustedes son hoy no se preocupen hoy rompemos lo de los géneros hoy una de ellas va a ir con Lore y otra va a ir con Kena así que hoy pero pero o sea una va a representar a los hombres bueno voy a tener buen apoyo con honor con garra con ganas de ganar ganas de ganar con la redundancia y bueno vamos a ahorita vamos a presentar un video el viernes el viernes se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva imagen de Lynn de la presentación de lata y de la presentación de botella no retornable se llevó a cabo esa presentación y nosotros tenemos todos los detalles porque nos fuimos a pasarla bien a divertirnos un poco y a conocer la nueva imagen de Lynn vamos a ver el video estamos en la fiesta de Lynn Illumination amigos de las mañanas del 5 nos vinimos a disfrutar de la nueva imagen que le ofrece Lynn como siempre a la gente joven a la gente que se arriesga y que disfruta de esta bebida insuperable 100% nacional pueden ver a mis espaldas ya está lista la gente para disfrutar de este lanzamiento de la nueva imagen y que ustedes podrán ver y acompañarnos aquí así que vamos a conocer de qué se trata bueno nos encontramos buscando los gustos de los jóvenes y esta vez hacemos un cambio radical realmente no solo es cambiar el logo estamos cambiando la etiqueta estamos cambiando un nuevo look en la botella y estamos realmente orientados a lo que es los gustos de los jóvenes actualmente la nueva presentación ya está disponible a nivel nacional en su establecimiento favorito ya está a nivel nacional en todos los lugares mi favorito es la Link Panana así es la mía es Toronja bueno excelente vamos a seguir disfrutando esta noche bueno a mi me gusta realmente el ambiente que pone Link en esta presentación de la nueva imagen nos encontramos con Frank Cava que es el DJ encargado de ponerle la emoción a la noche ¿cómo estás? pues todo bien Kenneth pues esperando el momento para poner a bailar a la gente ponerlos a saltar que la pasen bien ¿qué te parece la nueva presentación de Link? bueno si la presentación está super cool el sabor fantástico ¿cuál es tu favorita? el de mandarina 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 Vamos a seguir disfrutando de este buen ambiente y continuamos con mucho más de la mañana del disco. Bueno, estaban felices, ¿verdad? Se quedaban bien contentos. La pasamos súper bien, buenísimo. Sí, muy bien, muy bien. Un saludo para toda la gente que hizo posible que se llevara a cabo este lanzamiento de Link. Muy bonito, ¿verdad? Muy bueno. Muy jovenil, esa nueva imagen me encantó y sobre todo pues el ambiente característico como siempre de Embotelladora de Zula. En este caso, de Link. Saludos para todos ellos. Vamos a la pausa comercial y regresamos porque tanto Zay como Andrea van a participar en el reto del día de hoy. Vamos a ver qué tal salen los refuerzos. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos a las mañanas del 5 con esa rola de Mini Vanilli. Cuando derecemos los chicos contra las chicas en un espectacular reto, no te lo puedes perder, ya regresamos a las mañanas del 5. Bueno, llegó el momento de enlazarnos, Samuel, con nuestro compañero Eric. Eric. Eric Chavarría. El orgullo del Rosario, ¿cómo hay agua? Que se encuentra desde la hemeroteca Ramón Rosa. ¿Hemeroteca? Ah, ok. Ahora sí. Eric, ¿cómo estás? Saludos, Eric. Saludos, Eric. Saludos, Eric. Saludos, Eric. Saludos, Eric. Saludos, Eric. Hola, ¿qué tal compañeros de las mañanas del 5? Como ustedes lo han indicado, estoy desde un punto en el centro de la ciudad, específicamente frente a la antigua Casa Presidencial y también frente al Banco Central de Honduras, aquí en el centro de Tegucigalpa. Y estoy con la señora Rosario Galo, que ella es bibliotecaria, justo aquí en la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa. Para comenzar, Rosario, ¿qué es una hemeroteca? Hemeroteca Nacional es una institución donde está toda la historia de Honduras, donde vienen nacionales, internacionales a buscar su información. Bueno, como podemos observar, también la gente viene a leer el periódico. El periódico del día, todos los días vienen hasta 100 personas. En esta sala, que está justo en entrada, la gente puede venir a leer el periódico y es gratis. Es gratis. Aquí no se les cobra ni un 5. Eso sí que deben devolver. Ah, no, eso sí, que no se vayan a llevar ni uno, ¿verdad? Porque eso es lo que cuidamos. Vamos entonces, le parece, a que nos muestre un poco de lo que ustedes tienen aquí en la hemeroteca. Perfecto. Tenemos la tribuna. Bueno, vamos a ver. Tienen todos los periódicos, para que ustedes tengan una idea, compañeros. Aquí hay periódicos de 1987. También hay periódicos del 86. Exactamente, hasta el 85, 86, 87, hasta el 90. Bueno, y ustedes pueden observar toda la cantidad increíble. Esto es de la última década. Vemos periódicos del 2010, 2013, tanto de la tribuna como de los otros diarios que circulan a nivel nacional. Exacto. Todo esto ya son sobrantes de esta década, ¿verdad? Que están, porque ya no tenemos espacio donde colocarlos, por eso los tenemos acá. Bueno, ahora, compañeros, yo me permití darme a la tarea, junto a mi amiga Rosario Galo, de mostrarles a cada uno de ustedes, respectivamente, en las fechas que ustedes nacieron. Lo siento, pero me dijeron que no estaba Samuel y veo que sí está ahí. Así que, Sammy, voy a tener que decirte lo que ocurrió en tu cumpleaños en otra ocasión. Mientras tanto, ahora vamos a comenzar justo el 31 de octubre de 1985, que fue la fecha que nació Kenneth Melado. Mira, Kenneth, lo que ocurrió el día que vos naciste. Dice, reabren sus puertas hoy los hospitales. O sea que el día que nació Kenneth fue el día que abrieron los hospitales. Los médicos del país reiniciaron las actividades el día luego de que el Congreso Nacional aprobó el estatuto por el que venían luchando desde hace varios meses los profesionales. Miren, el día que nació Kenneth Melado terminó la huelga de los galenos, de los doctores. Mira, Kenneth, que otras cosas ocurrieron en ese día. Venga, por favor, vamos a darle una ojeada de estas cosas que uno solo se encuentra acá. Diputados ratifican creación de régimen social para periodistas. Mira, Kenneth, y vemos comerciantes apoyan medidas para mejorar el centro de la ciudad. Así era el centro de la ciudad, Rosario. Hace, estamos hablando de hace más de 60 años cuando nació Kenneth Melado. Perfectamente. Esto era de los tiempos antiguos. ¿Recuerda usted todo eso? Sí, sí. Bueno, recuerdo, pero no, no, yo no lo vi. ¿Cómo era el centro? ¿Cómo era el centro? El centro casi era, digamos que como un solar. Imagínese, faltan 24 días para las elecciones, faltan 24 días para las elecciones. Eso es lo que se decía en ese entonces. O sea que Kenneth nació en un año de elecciones. Vaya ustedes, juzguen por qué en la forma de expresarse de Kenneth. Dice, bueno, otra, una misión espacial en ese entonces. Vamos a ver los comerciales de ese, de esos años. Justo el día que Kenneth Melado nació, dice, a la salida del trabajo, Hotel Prado. Mire, las bodas en ese entonces. Los relojes, mire, pero quiero, quiero ver los precios. Quiero, en ese tiempo existía Banfa, mire. Vamos a ver los precios que existían en ese entonces. Ah, fue el año que escogieron a Ascona. Mire, José Simón Ascona. Mire usted los precios. Los precios, ofertas, dice por acá, en los confites venaditos, una bolsa valía uno, una empira 19 centavos. 19 centavos, sí. Increíble. Vamos a ver el tajo. Mire usted, una libra de tajo valía 2.57. Sí, 2.57. Interesante está esto. La chuleta ahumada valía tres lempiras con 77. Exactamente. Una remolacha, la libra, no valía ni un centavo. 0.7. Oh, Dios. La cebolla no valía ni un centavo. Los limones, ve el precio de los limones en ese entonces, 0.35. Eso fue cuando nació Kenneth Melado. El chorizo, el chorizo valía 5.43. Mira, Kenneth, estaba barata la vida en ese entonces, cuando el señor Kenneth Melado, pues, empezaba a vivir. Mire, Kenneth, la sopa de pollo con fideos, 0.63. Y la leche, la leche valía 17.40. Bien barata. Y hoy vale 22 lempiras. Oiga, cómo el tiempo y la vida cambian. Mire, en los cines. ¿Qué ocurría en los cines? En los cines se estrenaban películas como Mujer del Bateador, El Mundo Cruel y Desnudo. Sí, perfecto. Rasputín, mire, Rasputín. Bueno, Mad Max, igual Caníbales. Estos eran los cines en ese entonces. Solo mayores de 15 años podían ir a ver esto. En el Cine Palace. Los cines que existían antes, el cine hispano, solo para mayores de 21 años, se estrenaba la película Nieves Ardientes y en Manuelo. Miren, el cine presidente era en el Guanacaste. Ajá. En los tiempos. La película era Los Ladrones de la Montaña Sagrada y La Máquina de Matar. Uy, hombre. Miren, en el centenario, en el centenario se estrenaba El Alquimista y Los Aventureros del Tiempo. Ay, 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 ay. Cuántas cosas que se vivieron en ese entonces. Vean ustedes cómo hacer para una película y ganar muchos Óscars. Bueno, ahí está la sección de cines, entre otras. Miren, el Rey David, bueno, tantas cosas que se ven de fotocopiadora, dice acá. ¡Rocky! Miren, Rocky Balboa estaba en ese tiempo en su máximo apogeo. Para que ustedes lo vean, el cine Tauro, miren, eso era lo que se podía observar, entre otras cosas. ¡Qué interesante! Bastante, bastante interesante ver las cosas. ¡Himán! Al fin, uno de los más populares personajes mundiales en una aventura futurista. La aventura totalmente, dice, Himán y Sheira. Sheira, Sheira es la cosa. Miren, aquí ustedes lo podían ver. ¡Interesante! Rosario, vamos a seguir viendo un poco más de esos periódicos que, bueno, ya pasaron los años, pero esto es parte de la historia de nuestro país. Sí, esto es parte de la historia, para verlos que no conocimos en aquel tiempo, ahorita estamos viendo. Bueno, al regreso, en el siguiente contacto, vamos a ver qué ocurrió el día que nació Samuel Martínez, Loren Mercadal y, por supuesto, yo. Eso lo van a ver más adelante, desde la Hemeroteca Nacional, Ramón Rosa, con mi amiga Rosario Galo, para las mañanas de 5, Erick Chavarría. Gracias, Erick, muy buena. Saludos a Erick, de verdad, interesante. Muy buena información. Interesante. El día que nació Kenneth, se terminó la huelga de los médicos. Mirá qué cosa, ahí también. Qué bien, cómo naciste. Se hablaba de una... Se hablaba de una... Con tu partera que naciste, a ver. De una reforma de seguridad social, de las elecciones... Sí. Que iba para elegirse presidente. Hubiera sido bueno que te hubiera sido a los deportes, fíjate, porque ese año, en el 86, fue campeón Olimpia. 85, nació. En el 85, perdón, no, ese año, fue campeón el vida ese año. Sí. ¡El vida! Pero yo, en ese tiempo, no podía definir qué equipo iba a ser, ¿verdad? Por el otro año, sí, ya empezaba a conocer. Bueno, te imaginas, bueno. Gracias, Erick, por esa información. Muy bueno, muy bueno, interesante, ¿verdad? Qué buenos esos lugares. Fíjate que en la colonia Kenneth, donde yo crecí, había una biblioteca también, y ahí también tenían ese tipo de... Periódicos de los 70s, y me gustaba leerlo, me gustaba leer las noticias de ese entonces. Bueno, voy a darme la tarea de ir año por año, a ver qué ha pasado. Sí, de verdad, y esas son reliquias, deberían de estar en un lugar mucho mejor, ya condicionadas, porque de verdad que eso no... En la Universidad Nacional Autónoma hay otra también. Bueno, en estos momentos, Honduras se paraliza porque viene el reto, y hoy, con refuerzos de trato hecho, Sol y Andrea se unirán a Kenneth y Loren para ver quién va a ganar el día de hoy. Vamos. Ok, vamos a iniciar el reto. Aquí está la hermosa Sol, la bella Andrea. Vamos a iniciar el reto. Bien, aquí vamos a tirar un dadito. Ok. Ellas dos van a tirar un dadito. Bien. A ver. La que saque el número mayor va a ir con Loren, para que vean que todo está así bien... Friamente. Bien legal. Vamos a ver, lance, lance Andrea, lance Andrea. Vamos a lanzarlo ya. Ahí, ahí, a cualquiera lo tira Andrea, lo tira de una manera... Con miedo, con miedo, yo creo que tiene miedo. Para arriba, vamos Sol. Vamos Sol. Saca el... ¡Uno! ¡Uy, Andrea! O sea, Andrea va con Loren. ¡Bien! Y Sol va con Kenneth. Perfecto. Bien, bien, bien. Aquí vemos... Vamos a ganar. Esto, necesito por favor a nuestros compañeros que le den vuelta a los... A los cuatro monitores que tenemos aquí. Ajá. Vamos. Para que no puedan observar lo que vamos a tener. Perfecto. Aquí vemos tres de estas cositas. Estas cositas tienen ahí personajes famosos. Ok. Ok. ¿De qué se trata? Se lo van a... Uno de ustedes se lo va a poner en la frente. Ajá. Y va a preguntarle a la otra persona qué es. Vamos Sol. La otra persona solo puede responder con sí o no. Solamente así. Como mímica también. No se puede dar pistas y nada. No se puede dar nada de pistas. O sea, yo me pongo aquí y supongamos que es Leonardo DiCaprio el que tengo acá. Y yo le voy a preguntar, ¿hombre o mujer? Entonces, ¿qué vas a responder? Yo te voy a decir, ¿es hombre? La única respuesta que te va a decir es sí o no. No se puede decir es muñeco también. No se puede decir. Es muñeco. Sí, también sí. Puede también. Puede preguntar, ¿tienes o verde? La persona que tiene aquí puede preguntar lo que quiera, pero la otra persona solo puede responder sí o no. ¿Se puede pasar? Nada de más o menos ni nada. Puede ser, ¿no? ¿Es sí o no? Así. Punto. ¿Es bonita sí o no? No se puede pasar, si no lo adivino, no se puede. No se puede pasar. Si lo adivino, entonces paso al otro. Exactamente. No, cambian. Se rotan las personas, después la otra se va a poner. Ok, aquí están los seis. Vemos que está el grupo y para que vean que todo es legal, lo voy a revolver, lo voy a revolver, vean. Está bien, Sammy. Lo voy a revolver para que vean que todo es legal, que no se prefiere a nadie. Aquí está el grupo de ustedes y aquí está el grupo de ustedes. Perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar. Y va a iniciar, ¿quién sacó el número mayor? Yo sacó. Ok, ustedes van a iniciar entonces. Perfecto. Decidan ustedes quién va a ponerse el nombre primero. Bueno, se pone dando características, así como. Yo me lo pongo. No hay tiempo. Ok, Lauren, perfecto, te lo vas a poner. No puedes ver, yo te lo voy a dar y póngase aquí, Andrea, por favor. Andrea, me. Porque vamos a iniciar a la cuenta de uno, dos y tres. Aquí. ¿Hombre? No. ¿Mujer? Eh, mexicana. Eh, sí, no. Bueno, no. ¿No? Sí, sí, creo que sí. ¿Sí, mexicana? ¿Cantante? Sí. ¿Rubia? Sí. ¿Paulina Rubia? No. ¿Talía? No. Oh, Dios. ¿Tiene ojos verdes? No. ¿Ninel Conde? No. ¿Yennita López? Sí. No se vale, estaba haciendo mímica. Estaba haciendo mímica. Estaba haciendo mímica. ¿La regla no dice? No, sí se dijo, se dijo. ¿En qué momento? Sí se dijo. Perfecto, vamos con la otra. Ella pasa. Andrea, es tramposo. Pasa ella. Vamos, Andrea. Vamos, Andrea. Aquí, aquí, aquí. Lista. Aquí está. ¿Hombre o mujer? No, no puede decir. No puede decir nada. ¿Sólo pregunta una? ¿Hombre? ¿Hombre? Sí. ¿Es guapo? ¿Actor? No. ¿Cantante? Sí. ¿Tipo de música? No, no puede decir. ¿Se lo puede responder sí o no? La pregunta tiene que ver más. ¿Reggaetón? No. ¿Bachata? No. ¿Romántica? Sí. ¿Ojos? ¿Color de ojos? ¿No puede decir nada? ¿Ay, verde o azul? No, no. No. Ah, ah, ah. Y, eh. ¿Pelo rubio? No. ¡Tiempo! Dele vuelta, por favor. Ahí está. Listo. Tengo uno dentro aquí. Perfecto, ¿están listos? No me hallo. No hicieron ni uno, ¿verdad? Ay, el tiempo. Ya está el tiempo. Listo. ¿Quién empieza? Bueno, pero está bien. Perfecto, estamos listos. Sol aquí. Sol aquí. Aquí, Sol, aquí. Ahí Sol y Kenneth aquí. ¿Estamos listos? A la cuenta de uno, dos, cazado a la rueda. Tres. ¿Hombre o mujer? Hombre. No, no, no. No veis. No se vale. Es hombre. Sí. ¿Cantante? Sí. ¿Guatemalteco? ¿Mexicano? ¿Ya pasó? No. ¿Estadounidense? Sí. ¿Justine Bieber? No. ¿Michael Jackson? Ya ganaron, pero bueno, sigamos. Una va a Sol. Aquí está. ¿Hombre o hombre? ¿Mujer? ¿Cantante? Sí. ¿Rubia? ¿Chakira? No. ¿Ojos verdes? Sí. ¿Talías? ¿Paulina Rubio? Este, no sé. ¿Delgada? ¿Una mujer delgada? Vamos. Ay, no sé. Vamos Sol. ¿Cuánto ya va? ¿Pelo largo? Sí. No. ¿Mexicana? No. ¿Estadounidense? Sí. ¿Canta baladas? No. ¿Adel? No. No, eso no. Tic, 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 tic. ¿Ya se va a acabar el tiempo? ¿En blanca? Sí. ¿Histadounidense? ¡Tiempo! Miley Cyrus. ¡No! ¡Pero ganaron medio! ¡Ya no quedé con Sol! Pero nosotros no hicimos trampa porque yo no dije nada. Sí. Sí, pero es que eso ha sido el marco de eso. ¿Quién estaba bailando? ¿Señoras y señores? Además me dijo que era mexicana y yo era mexicana, entonces yo adiviné. No. Sí. ¿Ganaron? ¿Quiénes ganaste? Sí, o sea, no cabe objeción, ¿eh? Vamos a tener una truja. Tienes que venir y cante una nueva vez. Si yo sé que es cantante mujer y le hago así, es Jennifer Lopez. O sea, por eso no puede decir sí o no nada más. Puede ser plena también. Sí o no nada más. ¡Listo! ¡Ganaron! ¡Ganamos los hombres! ¡Con todo! Felicidades. Ahí le te felicito, ¿sabes, Michael? Le adivinaste súper rápido. Muy bien, muy bien. Igualito a tu. Gracias, gracias, gracias. Teníamos a Lady Gaga. Ay, no. Miley Cyrus. Michael Jackson. Estaban fáciles. Estaba Daddy Yankee. Jennifer Lopez. Sí, estaban. Realmente estaban fáciles. Estaban fáciles también. Y Ricardo Arjona. Estaban fáciles. El problema fue el tiempo. Pero bueno, ahí está. El triunfo es de Kenneth. De los hombres. Hoy Sol representó a los hombres y Sol fue mucho mejor que Chefe. Te voy a felicitar. No quieres, no quieres. No, pero lo hiciste bien. No, pero lo hiciste bien. Felicidades. Pero recuerden, no se pierdan. Trato hecho todos los domingos a las 7 de la noche por Telecadena para que veas cómo mucha gente se juega a su suerte tratando de ganar mucho dinero. Habiendo a Leti. Con 26 chicas. Con 26 hermosas chicas. Con 26 guapas. Y un muñeco como Erick Chavarri. A propósito, Erick, ya vamos a tener otro contacto con él. Despedimos el segmento del resto de hoy con el triunfo de Kenneth y de Sol. Y la derrota de Andea y de Loren. Vamos a la próxima. Regresamos. Vamos. Al regresar, llenamos de fiesta nuestro set con la celebración de los cumpleaños del día. Ya regresamos a las mañanas del 5. Y ya estamos de regreso con mucho más y contentos en este lunes, en las mañanas del 5. Y porque todos tenemos maneras diferentes de ver las cosas, refrescate con los diferentes sabores de Link. Ahora en la nueva botella auténtica y atrevida. Prueba Link Bananas Champagne, Toronja, Mandarina, Uva y Coco. Y conéctate con el sabor de siempre. Nuevo look, mismo sabor. Siempre tendrás una que te guste a ti. Link, conéctate con lo que a ti te gusta. Bueno, gracias por esos consejos, Loren. Ahora nos vamos a conectar nuevamente con todos nuestros seguidores. Y me acompaña Sol para que le des lectura a algunos mensajes, Sol. Nos dice Osman Medina a las mañanas del 5. Hola, saludos a Loren y Melisa que están hermosísimas. Soy Osman de Guaymaca. Saludes para todos ustedes. Gracias, Osman Medina. Seguramente, bueno, Loren ya miró tu mensaje y también Melisa. Estamos seguras que se va a dar cuenta de ello. Por aquí Ale Mendoza, mañanero. Quiero que me saluden a una amiga muy especial, Ruth Andino, que la quiero mucho. Mira. Solo tu amor durará para siempre, Dios. Dice la fotografía que nos está ahí. Excelente, gracias por compartirnos esa imagen. También Héctor Rodríguez nos saluda. Hola, amigos. Buenos días. Quiero que comenten acerca de Charlie. Charlie y el significado que tiene. Y quiero saber qué piensan del juego. Pues muchas personas. Pues muchas personas son perturbadas y hasta hoy no he podido salir del juego. Yo soy testimonio que es real. Bueno, Héctor Rodríguez, nosotros les comentamos aquí, fue tendencia el hecho de que se estaba manifestando en las redes sociales. Pero les comentamos que si no lo podían, que no, que no lo hicieran. No es que si no lo podían, que no lo hicieran. No es que si no lo podían hacer no lo hicieran. No, que no lo hagan porque sí tiene serias repercusiones para alguno. Y nos gustaría que nos comentes más acerca de tu experiencia para poderla transmitir. Mándanos un mensaje privado. Oscar Martínez. Otro rollo, Eric Chavarría. Excelente información. Dice Oscar Martínez. Ahí está. Mira, Alan Ricardo también. Saludos mañaneros, mi madre linda es fiel a Televisentro. Quiero un saludo de Chepe. Ok, estoy viendo las mañanas del 5, dice. Y le mando un saludo a su mamá. Gracias, gracias por saludarnos, Alan. Y Pedro Yalta, mira, finalmente dice, era barato en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo que estábamos viendo ahí los periódicos. Antes de irnos quisiera ver esta imagen. Mira, te quiero hija, le dice. Linda. Dice, un saludo para ustedes. Lo quiero mucho y quiero que me saluden a mi mami y a mi hija, que las quiere mucho, dice. Bueno, ya está hecho tu saludo, Cristian. Gracias. Gracias por estar conectados con las mañanas del 5. Llegó el momento de ir a cantarle a nuestros cumpleaños. ¿Ustedes acompañaron? Perfecto. Vamos. Los cumpleaños del día son presentados por Dorito. Bueno, bueno, llegó el momento de felicitar a los cumpleaños del día de hoy. Y les vamos a cantar con nuestra amiga Zoya. Zoya es el regalo de los cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. Mucha alegría tú vas a sentir cuando son los sueños que vas a pedir por todos los años que vas a cumplir en las mañanas del 5. En las mañanas del 5 te cantamos así. Vamos a felicitar a los cumpleaños del día de hoy, lunes 8 de junio del 2015. Y arrancamos rápidamente, chicos, con una guapa Bianca Castro. ¡Felicidades, Bianca! También un saludo para Emanuel Rodríguez. ¡Buenositos! Y para Fanny Jaramillo. ¡Felicidades, Fanny! Y para Nevania Guerrero. ¡Felicidades! Solo guapas el día de hoy. Feliz cumpleaños, que Dios los bendiga y que puedan cumplir unos 100 más cada uno. Así es, a mí un saludo especial tenés que hacer. Yo quiero saludar a mi viejo, a mi papá, a mi querido viejo, mi papá, Meardo Martínez, que está cumpliendo años hoy, viejo. ¡Felicidades, don Meardo! ¡Don Meardo! Yo quiero mucho, padre, mío, de mi corazón. Feliz cumpleaños, viejo. ¡Bendiciones! Muchos años más. ¡Hasta Ceibita la Bella! ¡Hasta la Ceiba! Bendiciones a todos los cumpleañeros, que se la pasen súper bien. Y Sol, dicen que canta muy bien. Canta a Sol. Sol, una canción para los cumpleaños. ¡Fanny Jaramillo! ¡Fanny Jaramillo! Déjame con la respuesta. Ok. ¿De cumpleaños, Sol? Algo medio romántico. Una canción de cumpleaños. Sí, sí, sí. ¿Pero de cumpleaños? No sé, pues. Por favor, lo dejamos con Sol. ¿Dejamos con Sol? Ok. ¡Fanny Jaramillo! 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 Casi me hace llorar. ¡Fanny Jaramillo! 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 Los contenidos del día fueron presentados por Dorito. Cuando regresemos, los noveleros están ansiosos de discutir sus novelas favoritas contigo. No te despegues de las mañanas del 5. Sami, rapidito estamos de regreso. Todavía ha sido con los collares de tu playa. Estás festejando. Sí, para mi papá, para mi papá. Pero bueno, vamos con un reportaje que hizo, que realizó nuestro compañero Kenneth de Sede. Este fin de semana, así que veamos qué trae buenas noticias. Hola amigos, de las mañanas del 5 me encuentro desde un centro comercial de la capital, donde Sedex está llevando a cabo una actividad muy interesante. Podemos ver aquí el conejo de Sedex. Imagínense ustedes, por cada abrazo que le den al conejo, como se lo está dando a esta muñeca el día de hoy, Sedex donará 5 lempiras a las aldeas SOS. Son más de mil niños que se verán beneficiados con esta actividad. Así que ustedes tienen que sumarse, apoyarla. Y yo también voy a darle el abrazo al conejo con las pequeñas. Vamos a tener también los lugares más adelante, información donde ustedes pueden sumarse a esta noble causa. Y no, de verdad, definitivamente que no pueden dejar de hacerlo. Vamos a continuar con más y a conocer un poco de qué se trata. Bueno, y ya nos acompaña Marcela Suazo, que es la gerente de mercadeo de Sedex. ¿Cómo está Marcela? Un gusto. Queremos que nos comente más acerca de esta actividad, de esta gran iniciativa que está teniendo Sedex. Así es, Unilever a través de su marca Sedex, con su nueva variedad. Brisas de la Primavera ha tenido a bien apoyar a los niños de las aldeas SOS. La actividad es sencilla. La gente se acerca, le da un abrazo al conejito, y con cada abrazo Unilever estará donando a través de su marca Sedex, 5 lempiras a esta noble causa como lo es Aldeas SOS. Ahora, cuéntenme un poco acerca de este nuevo producto, que tiene un toque de suavizante. Hay muchas madres que les interesa porque dicen, bueno, yo compraba algo que me ayudaba para suavizarlo, pero ahora con el nuevo Sedex no lo necesito. Así es, lo que queremos es quitarle complejidad a ese momento de lo que es el lavado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una nueva fragancia. Sabemos que la madre siempre quiere sorprender a su familia, y a través de nuevas variedades, como lo que es brisas de la primavera, que tiene un toque con suavizante, y la fragancia es una explosión realmente de flores. Aparte de venir a darle el abracito al conejo, los niños van a poder disfrutar de diferentes actividades dentro de esta pequeña vía de Sedex. Van a poder realizar actividades con burbujas, van a poder también jugar con una máquina que está elaborando burbujas, y aparte de eso, hacer camisas, dibujar camisas para sus mamás. Entonces, todos tienen diversión y los niños pueden venir a abrazar al conejo y ingresar a la vía. La verdad es que es una actividad muy interesante, y también que reúne a la familia. Qué bueno que pensaran en todos estos detalles, porque no es solo el hecho de venir a darle el abrazo, sino también de compartir un rato en familia. Así es, eso es lo que Unilever a través de su marca Sedex busca, unir a la familia y sobre todo agradecer el liderazgo que nos han otorgado a través de nuestro detergente. Bueno, y con todos estos pequeños que me acompañan el día de hoy, usted también puede sumarse, más adelante le vamos a estar mencionando los diferentes puntos donde se va a encontrar el conejo de Sedex, para que se vaya con su familia a darle el abrazo y apoyar a Aldeas S.O.S. Con estos pequeños el día de hoy, que están abrazando al conejo de... ¡Sedex! Bien bonita, una bonita actividad desarrollada en un centro comercial. Ahí está nuestro compañero Kenneth, que precisamente con él vamos ahorita y con Loren, porque vamos a hacer otro contacto con Eric Chavarría. Kenneth, Loren, ¿qué más pasó el día de nuestro cumpleaños? Está bonita la información. Así es, Sammy, excelente. Bueno, me encantó Kenneth este reportaje que nos preparaste. Y bueno, yo quiero saber qué sucedió el día de mi cumpleaños. ¿Será que Eric ya me investigó esa situación? Vamos a ver, entonces. ¿Pues situación? Sí. Eric, ¿cómo estás? Contanos un poco más. ¡Claro que sí! Ya lo investigué, Loren. Bien. Y continúo con mi amiga Rosario Ogalo, aquí en la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa, que está abierta de lunes a viernes. De lunes a viernes y de nueve de la mañana a cinco de la tarde. ¿Qué debe hacer la gente para ingresar aquí? Nosotros invitamos a todas las personas que quieran venir a leer, gratuito, todo, porque aquí no se le vende a nadie información, ¿verdad? O sea, si usted quiere saber qué pasó el día de su cumpleaños, o quiere saber algún dato importante de la historia y que ha sido publicada en nuestros diarios del país. Que vayan a leer el periódico. Pueden venir y solamente le dicen a alguna de las compañeras suyas, o usted también, Rosario. Ah, pues yo también, porque aquí todas cooperamos. Mi área es en la segunda planta, pero yo coopero acá también. Periódicos, ¿cuál es el más antiguo que se puede encontrar aquí? 908. Y hasta el último que la gente puede venir a leer gratuitamente. 2015. Bueno, excelente. Y como nuestra amiga Loren quiere saber qué ocurrió el día de su cumpleaños, vamos a saberlo justo en este momento. Loren nació un 9 de abril de... ¿Dónde estás, Loren? A ver, a ver, ¿de cuánto es este jueves 24? Ahí está, es el mío. Loren, usted nació en el ochenta y... Este es del 1986. Y Loren nació, sí, creo que vamos a comprobar, Loren, ¿en qué día nació usted, Loren? Vamos a ver si fue. Los compañeros nos han dejado fuera. Pero vamos a comprobar acá, gracias al Facebook, vamos a darnos cuenta en qué fecha cumplió el año, porque a mí, Emilson, nos ha cortado, pero a ver, a ver, a ver, el 2 de abril nació Samuel, pero este es el 2 de abril del 86. El que necesitamos es el 9 de abril del 86, el 9 de abril. Alguien me tocó acá, yo ya lo tenía listo, el 9 de abril del 86... No, ya no me llamen, compañeros, ya, ya, ya sé, ya, 9 de abril. Abril 8, ah, 83. Sí, no, ese sí lo tengo listo, es el de Samuel. Vamos a ver, el 9 de abril, aquí está. Mire, Loren, lo que ocurrió el día de su cumpleaños. Alguien se robó un sanitario, mire, acusado por la policía de haberse robado, este joven de 22 años, de oficio al bañil, fue remitido al juzgado, porque ese día, en Comayahuel, en Las Crucitas, en el barrio Las Crucitas, este hombre se robó ese sanitario. Mire, Loren, lo que ocurrió el día de su cumpleaños. ¿Cómo andaban los precios el día que nació Loren, mejor dicho? ¿Cómo andaban los precios? Mire, el tomate en pera valía 19 centavos, Las galletas valían, no valían ni dos lempiras, el vinagre valía un lempira, la cebolla valía, ese día había una promoción, mire, Loren, en los supermercados, seis plátanos por 0.59 centavos. Eso valían los plátanos el día que nació Loren Mercadal, allá en Juticalpa. ¿Qué otras cosas ocurrían? Mire usted, el día que nació Loren, se necesitaba un ejecutivo de ventas con buena presentación. Mire, por favor, presentarse en edificio San Miguel, en el barrio La Plazuela. También ese día se necesitaba una secretaria, y eran algunos de los trabajos que se realizaban en ese entonces. ¿Qué otras cosas ocurrían en abril del 86? La, bueno, arte, también había un nuevo rincón, Hotel Honduras Maya, miren. Por ejemplo, esto, mire, únicamente examen de lentes y contacto, ¿saben cuánto valía? 750 lempiras. Oh, y la oferta era 250 lempiras en una óptica que ya metimos el golazo. Ay, ay, ay. ¿Qué otras cosas hay acá? Para que ustedes tengan una idea, miren, el vehículo, cuánto valía en ese entonces. Bueno, no decía nada ahí de precio. No tenía precio. Pero son algunas de las cosas. Dice, alegre, toda la semana, tome dos por el precio de uno. Mire, estos ronos que estaban abiertos en ese entonces. Ahora, les voy a contar a Samuel algo, y es que Samuel nació el 2 de abril de 1983, y ese día fue un sábado, Samuel, y no había periódico, al igual que el día que yo nací. Yo nací un 26 de diciembre del 86, y ese día no circuló el periódico. Sin embargo, el día siguiente sí, y por eso ustedes pueden ver lo que acontecía en diciembre del 88, o el 86, perdón, del 87, perdón. Miren las cosas que ocurrían. Cinco años, vamos a ver, recuento del 87, miren las cosas que ocurrían en ese año. Muy interesante, para que ustedes lo puedan, miren, una repostería, en la cual hacían la sorpresa de esta Navidad, un obsequio, miren, los que regalaban. En esta Navidad, para ti lo mejor, pincho de res al carbón, a seis lempiras, miren, seis lempiras valía un pincho en ese entonces. Ay, 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 cómo pasan los tiempos, ¿verdad? Miren ustedes, Miami, cuánto valía, dice, ganas un maravilloso viaje a Miami, ida y vuelta, por la compra de cinco lempiras. Miren, eso era parte de lo que había en ese entonces. Ahora, vamos a ver, ya para concluir, compañeros, qué ocurrió, este es de, eh, el día que cumplió, o que nació, Samuel Martínez, como les dije a Samuel, el sábado no hubo periódico, pero el lunes, después de que usted nació, Samuel Martínez, dos días después, se hacía el anuncio de la Miss Honduras, mire, esta era una, esta era una candidata, en la recta final de la elección de Miss Tegucigalpa, para que vea usted lo que ocurría, en ese entonces, mire, esta fue el rostro de 1982, eh, eh, y ella era la Miss Comayabuela, para que vean ustedes que la moda de antes, no es nada diferente a lo que hoy acontece, bueno, qué sé yo, playas vacías y masivas, procesiones, en el norte, mire, eh, un poco de los, estaba siempre con, con Doritos este, ¿verdad? No, 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 ese Superman, en fin, tantas cosas que habían en ese entonces, también estaba un extraño espía, eh, en los cines, mire, el señor de las bestias, cuando Samuel tenía dos penas, dos años, perdón, apenas de, de nacido, esto era lo que se publicaba, el enigma, un hombre llamado el diablo, qué sé yo, tantas cosas que ocurrieron, interesante, saber un poco de la historia de nuestro país, usted puede venir a la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa, gracias Rosario por habernos atendido. Bueno, a la orden, tienen las puertas abiertas a la hora que ustedes puedan venir, ¿verdad? Los recibimos. Gracias, desde la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa, con el apoyo de la bibliotecaria Rosario Galo, soy Erick Chaurría, en vivo para las mañanas del 5, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias Erick, excelentes datos y sobre todo muy curiosos, ¿quién es? Sí, así es, recordar, recordar es vivir. Y tú te debes sentir orgullosa de que el día que naciste, un hombre se robó un sanitario. Imagínate, qué dato tan curioso, nunca lo olvidaré, creo, a partir de la fecha está como marcado, hay que ir a buscarlo, tal vez estará preso. No, tal vez no. Bueno, y ahora nos vamos con los noveleros, quienes te van a trasladar por allá, porque nos van a contar, pues, qué va a pasar hoy lunes, inicio de semana. Así es. Méndez, te quiero así, te presenta, que tú me criticas a mí. mejor vámonos al avance rápidamente. Vamos al avance de Pedro el Escamoso. De Pedro el Escamoso, hoy a las dos y media por Canal 5 de Líder, vamos a verlo. lunes en Pedro el Escamoso. ¡Pasen, décil! ¡Eh! Pero, ¿dónde está Luis? ¿Yo cómo iba a saber que esa psicóloga trabajaba la pieza del olvido y del perdón? Estoy tan nerviosa, y usted, y usted me produce una paz tan indescriptible. Pronto por ahí le inventen otro cuento. Además, su amigo lo está esperando allá afuera a Coral. Súperse tranquilo, papito. En esa celda no me quedo ni un segundo más. Bueno, ahí está. Fredel quiere matar a Gaitán por lo del desfalco. Así es, así es. Y bueno, y también Doña Nidia, ahí está como loca por el señor Angarita. Así es. Bueno, hoy a las doce y media del mediodía, usted podrá ver Pedro el Escamoso y también a las ocho de la noche, que te perdone Dios. A las nueve de la noche, lo imperdonable por Telecadena 7 y 4. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias a Mendels por llevarles esta sección de los noveleros a todos ustedes. Vamos a una pausa. Mendels, te quiero así, te presentó Soy novelero y que en las mañanas del 5. Guiñé mis ojos y un delfín ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Nos despedimos y gracias a todos. Feliz inicio de semana. No se pierda el trato, el próximo domingo a las 7 de la noche por Telecadena. ¡Adiós! Hasta mañana. Iniciame. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!